Como os decía, la asamblea ordinaria, que sabéis que hacemos uno al año, eso es obligatorio por nuestro reglamento del régimen interno, siempre lo hemos hecho presencial, pero debido al COVID no hemos tenido más remedio que hacerla de esta forma. Lo digo también porque este año justamente habíamos pensado en empezar a hacer las asambleas estas que son intercongreso, empezar a no hacerlas en Madrid, empezar a desplazarnos y hacer las asambleas en otros lugares, porque nos habíamos dado cuenta de que la verdad es que existía muy poca gente a las asambleas. Entonces, era una manera de activarlo, pero vamos, este año no podrá ser. El año que viene tampoco, porque será en el Congreso de Jaén, esperamos, esperemos que en un par de años sí que podamos empezar a mover estas asambleas intercongresos. Bueno, pues vamos al día, vamos a poneros un poco, os leo un poco el orden del día, que es un orden del día más o menos clásico y tradicional de las asambleas. Primero hablaré yo un poco, ahora un pequeño informe del director. Después pasaremos y habrá un informe de actividades que se han realizado en el 2020 y las previstas para el 2021. Hablaremos un poco de los programas de alineamiento coordinados. Hemos estado trabajando durante este año bastante con el tema, porque estaba bastante abandonado. Después hablaremos sobre cuestiones relacionadas con la oficina de alineamiento. Después pasaremos a hablar de la aplicación online y bases de datos. Haremos el informe, el balance económico del CMA, que básicamente os enseñaremos los ingresos y los gastos que hemos tenido el CMA. En asuntos varios traeremos un tema, al menos, y finalmente estará el punto de ruegos y preguntas. Si pasas, Arantxa. Bueno, vamos a empezar con el informe del director y lo primero que quería es ver cómo vas a funcionar un poquillo en esta asamblea inalámbrica, como queráis llamarla. Lo que vamos a... El funcionamiento va a ser más o menos como os voy a contar. Esto de que por el Chacadani yo de poner su nombre y su grupo, pues lo apunté porque hay que registrar asistencias. De todas maneras, como hemos visto que podéis cambiar el nombre con el que aparecéis cada uno y el grupo, pues lo haremos de esa manera. Y así no hace falta que escribáis en el chat y os registréis en el chat porque ya lo estaréis en cada uno con vuestra imagen. Los micros de las cámaras, de forma general, los vamos a tener apagados, excepto los que estemos hablando y los comisionados, para no sobrecargar demasiado la reunión. Y lo que haremos es que al final de cada bloque del orden del día, pues habrá un turno de palabras, ¿vale? Para que preguntéis cualquier cosa que queráis sobre lo que se ha estado hablando en ese bloque. Entonces, Arantxa irá recogiendo esas solicitudes de palabras por el chat. Y cuando acabemos el bloque, pues podéis hacer las preguntas o vivir directamente hablando con el micro y si queréis encender la cámara también la podéis encender. O si no queréis hablar, pues por el chat. Pero vamos, no somos demasiados, con lo cual yo creo que todo el mundo puede poder hablar o preguntar lo que quiera con el micro. Pero acordaros de solicitar el turno de la palabra por el chat, para que Arantxa lo vaya recogiendo. Otra cosa es también que se va a grabar la reunión, de hecho se está grabando, básicamente para una cuestión también de llevar, preparar mejor el acta de la reunión. Y no estar ahí apuntando cada cosita, siempre podemos tener el apoyo de la grabación. Y después si alguien tiene cualquier tema que tratar, pues preguntar, rogar o eso, pues lo haremos en el punto de rogos y preguntas, pero también por el chat solicita turno. Y ya cuando llegamos a ese punto, pues se os da la voz, sin problemas. ¿Puedes pasar a Arantxa? Bueno, pues una de las cosas tradicionales que hacemos es repasar un poco cuántos somos dentro del CMA. Nos hemos estabilizado este año. Somos a día de hoy 505 anilladores, anilladoras. Estamos repartidos en 79 grupos de anillamiento y hay 38 anilladores que son individuales. Seguimos teniendo un porcentaje altísimo de expertos, 411, y específicos están siempre rondando alrededor del 15%. En este caso, somos 94, un 18%. Seguimos siendo más hombres que mujeres, o sea, hay 437 anilladores y 68 anilladoras, pero va aumentando el número. De hecho, en los exámenes que se están haciendo, ya el número de anilladoras que van saliendo, que van aprobando, ya se va igualando el número de anilladores, lo cual es una muy buena noticia. En la figurita también podéis ver que la mayoría de los grupos no están formados por demasiados anilladores. Son grupos que están entre 2 y 5 y el resto ya de grupos ya grandes son relativamente pocos. Pasas. Bueno, y ya el último puntillo que quería hablar con vosotros es sobre la tramitación de permisos. Bueno, realmente este año ha sido un año, bueno, no hace falta que lo repita, porque ya se ha dicho por aquí y por pasiva, muy raro, por todo el tema este del COVID. Nos llegó de golpe y sopetón en marzo, allá por marzo, y nos ha acompañado durante todo 2020. Hemos tenido que dejar de anillar, hemos tenido que pelearnos para que nos vuelvan a dejar anillar, nos han vuelto a castigar. Bueno, hemos estado, la verdad, bastante mareado con todo el tema del COVID. Pero a pesar de eso, bueno, pues la actividad ha continuado y hemos podido sacar adelante, yo creo que la mayoría, cada uno de sus proyectos, y como ha podido, ¿no? Y eso, pues ha hecho que este año, pues yo creo que no lo olvidaremos jamás. Por lo demás, yo creo que a pesar de todo, pues hemos estado funcionando y haciendo dentro de la comisión de anilladores, pues trabajo. Trabajo sobre todo en dos aspectos que nos hemos querido centrar y que hablaremos más adelante, ¿no? Y es en la formación, en la formación de anilladores y también en el aspecto de los programas de seguimiento. No del PASER, que ya sabéis que lo lleva desde la oficina, pero el resto. Que la verdad es que estaban muy, muy abandonados. Las comisiones anteriores, pues no habían estado probablemente dándole la importancia que esta comisión sí que lo considera y esto junto con el COVID, pues había casi dado un paro bastante largo. ¿Vale? Esto es lo que quería deciros en relación a esto. Pero vamos a hablar más adelante, ¿no? En cuanto al informe del director, el último punto, pues me enrolla un poquillo, era el de los permisos. ¿Vale? Estamos en ello. Aquí tenéis una tabla de todos los permisos que ya están aprobados por la comisión, vistos y aprobados por la comisión. Estamos hablando de 625 permisos, de los cuales la mayoría, bueno, como veis son expertos. Hay un grupo bastante importante de especiales y, bueno, específicos que no son demasiados. Bueno, esto también demuestra un poco dónde estamos concentrados, ¿no? Los anilladores del CMA, solo viendo el número gordo de permisos. Entonces, Andalucía y Comunidad Valenciana, hoy por hoy, son las dos comunidades autónomas que más anilladores y, por lo tanto, más permisos se están pidiendo. Esto, la verdad, yo, como siempre, lo voy a recordar porque yo creo que hasta que no pasáis por la comisión, que yo creo que es bueno que todos los anilladores del CMA, al menos una vez en subida, sean comisionados. Realmente, esta es una de las cosas que más cuestan a la comisión, sobre todo, porque cada uno tenemos también nuestros trabajos y revisar los permisos es un trabajo arduo. Y agradecemos a la gente que cuando se le corrigen cosas, al año siguiente lo hace perfecto. Es de agradecer, pero mucho. Aquí no están todos los permisos aprobados, ¿vale? Aquí están todos los permisos que estaban correctos y aprobados. Y, como veis, son muchísimos permisos. Quedan unos poquillos que hay que corregir. Cuestiones específicos que piden demasiadas especies, especiales que los piden como expertos porque se equivocan, o permisos expertos que son realmente para parques. Bueno, cositas de esas que se van solucionando. En eso estamos ahora, con lo cual os puede llegar en cualquier momento un correo electrónico a los coordinadores o anilladores individuales diciendo, bueno, que os falta un permiso y tenéis que hacer estos cambios. O sea, que todavía estamos en ello. También quiero decir que estos 625 permisos están aprobados por la comisión, pero no quiere decir que ya estén en las comunidades autónomas, ¿vale? Entonces, en ese momento la oficina de hallamiento los recoge todos y hay un proceso y Arantxa después os explicará con mayor detalle cuántos de todos esos permisos, que son la mayoría, ya están en comunidades autónomas, pero que cuestan, como os digo, un periodo de tiempo por recorrer. Y otra cosa que queremos deciros es que si no pasa nada, el año que viene hemos pensado que se podrían hacer videotutoriales cortitos para explicar cosas muy concretas de los permisos, cómo rellenar estas cosas o qué piden esta comunidad autónoma que no piden en la otra. Porque esa es otra, ¿no? Las comunidades autónomas cada vez son más heterogéneas en cuanto a los permisos de alineamiento y cada una pide una cosa de una manera y es un lío. Pero vamos, la idea es que el año que viene hacer videotutoriales para que podáis acceder a ellos y os faciliten el rellenar los permisos, ¿no? Vale, pues como este sería un poco el bloque de informe del director, si alguien quiere hacer alguna preguntita sobre este tema, bueno, no sé si Arantxa lo ha estado recogiendo y... De momento, no estaba mirando el chat y no lo dijo nadie. ¿Nada? Si quieres contigo... Vale, pues entonces vamos a pasar de punto. De todas maneras, si se os ocurre algo, al final en ruegos y preguntas podemos hablarlo. No hay ningún problema. Bueno, pues vamos a pasar al punto 2, informe de actividades del CMA 2020. Entonces, Arantxa, si pasas... Bueno, una de las actividades que hacemos es la revista Anillamiento, ¿vale? Desde hace unos cuantos años, pues estamos consiguiendo que salga la revista en otoño regularmente. Y eso parece que no, pero es un éxito importante. Yo estaba bastante preocupado con este número, porque realmente este número, el número pasado, acabamos de rellenarlo con artículos que provenían del último congreso de anillamiento. Pero los periodos que no hay congreso, pues suele haber poco envío de artículos, ¿no? Pero vamos, este año sí que hemos mantenido por lo menos 5 o 6 artículos. Lo cual quiere decir que la cosa no va tan mal. Yo os vuelvo a animar a que escribir en la revista de anillamiento es una cosa, yo creo que, importante. Y sobre todo porque dais a conocer todo el trabajo que estáis haciendo, ¿no? Publicar en la revista de anillamiento es fácil y además os ayudamos en todo lo que podemos. Con lo cual yo creo que tenéis que intentar también quitaros de encima el miedo a escribir, a sentarse y escribir artículos científicos. Porque una vez lo empezáis, veréis que no es nada complicado y que vais a tener siempre la ayuda nuestra. Una revista de los anilladores y que queremos que sea para eso, ¿no? Lo que buscamos, que es la divulgación científica de vuestros resultados de anillamiento. El año que viene, pues tampoco tenemos artículos de congreso, porque el congreso se realizará probablemente después de que salga la revista. Pero vamos, por eso animaros a que empecéis a escribir, a sentaros y a escribir. Ya hay dos artículos o tres enviados, o sea que yo creo que, vamos, tendremos por seguro la revista con relativamente buen número de articulillos. Pero vamos, lo ideal es tener el máximo número posible. Yo creo que ya la debéis tener todos en casa, porque yo creo que se empezará una repartida como a mediados de noviembre. Y bueno, pues ahí la tenéis, al herrerillo capuchino. Aranchas y pasas. Bueno, otra de las cosas que se han realizado en el 2020 han sido los exámenes de anillador. Y hay que reconocer que ha sido bastante complicado el tema de organización y de realización. Bueno, este tema lo lleva principalmente en la comisión Carmen, pero está en el extranjero trabajando y le era imposible estar. Entonces me paso los datos y aquí están. Pero antes de verlos y de analizarlos un poquillo, lo que quiero que quede claro es que este año verdaderamente ha sido muy complejo, porque justo nos coincidió en la primera convocatoria de exámenes con el cierre, o sea, con el estado de la alarma. Fue justo el día antes, el primer estado de alarma fue justo el día antes que se iban a realizar los exámenes teóricos, ¿vale? Y tuvimos que, bueno, que aplazarlos. Al final se consiguió, bastantes meses después, creo que fue en junio, realizarlos, haciendo que cada examinando se presentara en una provincia, porque en aquella época no había, o sea, en junio creo que todavía no nos podíamos mover entre provincias. Bueno, se hicieron, se hicieron los prácticos, vino la segunda convocatoria y, bueno, se pudieron también realizar con algunos problemillas que obligaron a algunos de los aspirantes a no poder presentarse, ¿vale? De forma que esa gente, pues no se presentará en el próximo año sin correr convocatorias ni nada de esas historias. Hay que ser bastante, en este sentido, yo creo que tenemos que ser bastante consecuentes con el estado en el que estábamos y hay que, a la gente que va a examinarse para ser anillador, no complicarles todavía más la existencia. Bueno, pues con todo este tema del año COVID este que os he dicho, pues al final se presentaron, bueno, se han presentado 12 personas durante el año, en la primera convocatoria 6 y aprobaron los 6, y en la segunda convocatoria 6 y otros 6 y aprobaron 2, ¿vale? Aprobaron los 6 exámenes teóricos en primera convocatoria y los prácticos aprobaron 2, pero hay que decir que 4 de los que se presentaban al teórico ya tenían aprobados los exámenes prácticos, con lo cual esa convocatoria que nos costó tanto de echarla adelante, acabó efectivamente con las 6 personas que se presentaron, pues, consiguiendo su aval, ¿no?, de anillador. La segunda convocatoria, pues, aprobaron 6, aprobaron 4 de los 6 presentados y suspendieron 2. Bueno, uno suspendió y el otro fue que al final no se pudo presentar por el COVID, porque no pudo moverse de... No pudo moverse de comunidad, no, mentira, perdón. Uno no pudo presentarse por cuestiones familiares. Creo que estaba esperando un bebé y al final no pudo, pero bien esto es... Y de prácticos, los 6 que se presentaron eran nuevos, o sea, nadie había tenido ya el práctico presentado, lo que pasa es que por los mismos temas del COVID no se pudieron presentar, yo creo que, dos personas y, por lo tanto, aprobaron 3 y suspendieron 1 persona. Bueno, y esto es. El año que viene vamos a ver qué pasa. Pero en principio ya lo tenemos más o menos... Ya hemos aprendido de cómo podemos hacer estas historias si, pues, volviéramos a estar confinados, volviéramos a tener problemas de movilidad de provincias, etcétera, ¿vale? Así que suponemos que el año que viene, pues, ya aumentará un poquillo el número de gente que se pueda presentar, sobre todo si ya no tenemos estos problemas tan gordos de movilidad, ¿no? Pero vamos, ya os contaremos. ¿Pasa, Sarancha? Vale. Entre las actividades previstas para el 2021, bueno, pues, aquí os cuento un poco lo que vamos a poner en marcha sí o sí ya, ¿vale? Uno es... vamos a meternos ya de lleno en tema de cursos y formación. De hecho, ya en la última circular os pedíamos información porque queríamos realizar un plan de formación en el que se plantearan cursos, etcétera. Hay dinerillo para hacer cursos presenciales, pero la idea es implementar cursos por internet, ¿no? Hacer que se puedan preparar cursos que se puedan dar por internet. De estos se van a encargar José Luis Garzón, aquí presente, y Carlos Ponce. Entonces, le voy a dar la palabra a José Luis para que os cuente un poquillo más, algunos detalles más de este tema. José Luis. Buenas tardes, me escucháis, ¿verdad? Hola, ¿me escucháis? Sí, sí, sí. Pues nada, comentaros que, bueno, antes de nada, comentaros lo que estaba comentando Juan Monrosa al principio, que, bueno, que creo que todos nosotros, todos los anilladores, en algún momento de su carrera como anillador, debería pertenecer a la comisión de anilladores, porque este ha sido mi primer año como comisionado, y, bueno, la verdad es que te das cuenta de que hacemos muchas cosas, que parecemos que estamos aquí, que no hacemos nada, pero, ostras, sí que sí que se hace muchas cosas y, como Juan decía, tenemos nuestra propia vida, nuestro trabajo, y, bueno, pues que se le dedica un tiempo que a veces ni siquiera tenemos. Ayer mismo nos decía Juan que estaba muy agobiado y que estaba a punto de un repique, y porque, obviamente, ¿no? Y, nada, bueno, comentaros que uno de los objetivos que nos presentamos en la reunión que tuvimos físicamente, antes de que el COVID nos dejara, que cada uno de los comisionados, pues, teníamos algunos objetivos, ¿no?, dentro de la comisión. Y Carlos Ponce y yo, pues, nos propusimos de generar un plan de formación para captar nuevos anilladores. Como todos sabemos, pues, bueno, hemos visto los anilladores que somos actualmente, 500 y pico de anilladores, que son, eso está muy, muy bien, pero hace unos años éramos algunos más, y que hubo una estampida de anilladores que se fueron a otras entidades avaladoras, y, bueno, pues, una de las ideas que tuvimos es, bueno, pues, necesitamos gente nueva y gente que venga con ganas, que hay mucha gente que está saliendo de universidades, y no solo de universidades, que quieren ser anilladores y que, bueno, que nos parece una cosa muy importante, ¿no? Y entonces, pues, lo que queremos, ya un poco para el año que viene, hacer un plan de formación. También, ya en la circular anterior, se os mandó a todos los anilladores de comentar de que en los grupos de anillamiento, si hay gente que está en formación y que tiene ganas de formarse, de que manden un correo al email del CMA, para hacer como un grupo de gente que se va a formar, y entre Carlos Ponce y yo, y, obviamente, cualquier otro anillador que quiera ayudar a formar a estos futuros anilladores, pues, vamos a hacer eso, generar un grupo, que en un principio se había pensado de hacer un grupo de Telegram, no sé si conocéis la aplicación, así, para no utilizar WhatsApp, que cada uno pueda tener el número de teléfono, con la aplicación de Telegram podemos utilizar, podemos hacer un grupo y, pues, ir pasando información, ya no solo de bibliografía, sino de, bueno, de próximos cursos que vamos a realizar. Que esa es otra de los objetivos que nos hemos marcado dentro de la comisión, y es hacer cursos de formación, y, bueno, como estamos viviendo como estamos viviendo, y como de manera online estos cursos se pueden hacer bastante bien, pues, para el año que viene nos hemos puesto en el objetivo de hacer varios cursos, tanto de rapaces diurnas, datado y cesado, de rapaces diurnas y rapaces nocturnas, limícolas y pasariformes. Y, sobre todo, Carlos Ponce quiere hacer un curso de muda, que ya, cuando yo empecé a formarme, asistí a un curso de muda de Carlos Ponce, ya por aquel entonces, era un curso genial, y, bueno, estoy seguro de que va a estar muy bien, ¿vale? Y, nada, que animaros a todos los grupos y a todos los anilladores a que envíéis este email para que sepamos quién está en formación, para hacer este grupo, como os digo, para empezar este plan de formación y captar nuevos anilladores. Y, por supuestísimo, pues, la gente que se vaya a formar, la gente que se vaya a presentar al examen, pues, bueno, pues, que el examen no es una barrera infranqueable, que simplemente hacemos un examen para que el nivel de los anilladores en España siga muy alto, como hasta ahora, que en Europa tenemos un nivel de anillamiento muy, muy bueno, y, bueno, pues, simplemente que les vamos a ayudar, que todo el que quiera presentarse al examen, pues, les vamos a ayudar en el aspecto de formarse. El examen lo tienen que hacer ellos, pero se tienen que formar y nosotros vamos a estar ahí para ayudarlos. Y, bueno, nada más. Por último, también comentar que, bueno, que hay un pequeño presupuesto para hacer cursos y que, bueno, que vamos a intentar que los cursos sean gratuitos para los anilladores que se vayan a formar y pertenezcan a la comisión de, o sea, al CMA, sean anilladores de CEP. Y nada más, ya le paso la palabra de nuevo a Juan y que sigamos con la reunión. Si tenéis alguna pregunta, pues, comentáis por el chat. Vale, muchas gracias, José Luis. A ver. Estoy intentando compartir pantalla otra vez, pero no se pone. A ver si se pone en pantalla completa. ¿Qué le cuesta? Antes lo has hecho. Ya, ya, ya lo sé. Ahora. Vale. Es que le cuesta un poco. Vale, muy bien. Vale, perfecto. Bueno, entre otras actividades previstas que también ya, bueno, que ha estado en marcha este año y que va a seguir, es la del manual de la actualización del manual del anillador. Ya os comenté el año pasado que este era uno de los puntos importantes y vamos a seguir con ello. El encargado es Carlos Ponce, que no ha podido venir porque trabajaba, pero que sepáis que estamos en ello, estamos en marcha y que la idea es en poco tiempo, pues, empezar ya a, por lo menos, planificar cómo va a ser nuestro nuevo manual del anillador. ¿Vale? Más cosas es que, bueno, se me ha dado a deciros antes en actividades previstas, realizadas en el 2020, que, bueno, con el que nos reunimos físicamente, que José Luis ya ha dicho algo, la comisión en febrero y una de las cosas que hicimos fue repartirnos un poco el trabajo, ¿no? Por eso, Juan Carlos, José Luis y Carlos se están ocupando de los cursos, manual del anillador, pues, está Carlos Ponce, yo también, pues, le echaré una mano y tenemos un, el reparto un poco de tareas de la nueva comisión, ¿vale? Conseguimos hacer una reunión física antes del COVID y, además, conseguimos que fuéramos toda la comisión, que había sido bastante difícil de conseguir en los últimos años, juntar a toda la comisión un par de días compartiendo y discutiendo y hablando un poco de las cosas que teníamos que hacer. Bueno, pues, lo del manual del anillador, así está. Otra de las cosas que hemos estado recopilando durante todo este año son mejoras que se tienen que hacer en la aplicación informática, sobre todo para agilizar muchas de las cosas que hemos hecho desde la comisión un listado grande de mejoras, hemos ido trasladando a la oficina, pero también queremos que cualquier cosa que se os ocurra para mejorar la aplicación o el funcionamiento de la aplicación informática, pues, que no las hagáis llegar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque siempre mucha gente, ¿no?, trasteando la aplicación, pues, se da cuenta de problemas que surgen o mejoras que se pueden hacer. Algunas se podrán hacer, otras no, pero lo importante es, por lo menos, tener una buena recopilación de estas, ¿no? Entonces, cualquier cosa que se os ocurra para mejorar la aplicación informática o el funcionamiento a nivel vuestro, a nivel de envío de anillas, de solicitudes, permisos, bueno, de lo que se os ocurra, pues, nos lo enviáis y nosotros también se lo haremos llegar a la oficina para mejorar la cuestión. Bueno, y después, otra de las cosas previstas que deberíamos estar, ostras, sí, casi, casi estar en ello, es el Congreso de Anillamiento, ¿no?, que se iba a celebrar este año en Jaén y por el COVID, pues, no ha habido más remedio que retrasarlo al año que viene, pero va, pinto un poco a toda vela y, pues, para ello, para saber cómo va, pues, nos lo van a contar sus principales, sus principales ejes, ¿no?, el presidente y la, la presidenta o la presidenta y el presidente del comité organizado. ¿Vale? Hola, Carla. Sí, os he dado la palabra y nos contáis. Pues, bien, bueno, del Congreso de las novedades, bueno, ya se, como, ya se informó a través de la anterior circular, ha cambiado de fecha, se pospuso al 2021 con las fechas del 3 al 7 de diciembre, ¿vale? Y esto implica que por la disposición de días festivos que hay el año que viene nos ha permitido aumentar un día más el Congreso con respecto a lo que estaba planteado para este año. Con la idea de hacer un Congreso de viernes a martes y el día 8 que es festivo, bueno, pues, estaría libre, ¿no?, para que la gente pueda seguir de turismo por Jaén o por donde quiera o volver a sus casas y hacer el martes dedicado todo el día a la excursión. Bueno, las bases de las comunicaciones se compartieron también, se publicaron en la anterior circular del CMA con la intención de, bueno, que la gente se vaya planificando, ¿no?, y que se vaya animando también a pensar trabajo y a escribir, bueno, lo que quiera exponer allí en el Congreso. Y ahora, actualmente, lo que estamos trabajando es en el tema de los ponentes, algunos ya los tenemos cerrados y otros estamos contactando con ellos, contactaremos antes de final de año y buscando financiación, que es lo más importante para poder llevar a cabo el Congreso. Y, nada, pues, deciros sobre todo que cualquier idea es bienvenida, que cualquier contacto que tengáis para buscar patrocinio, para cualquier idea para buscar financiación, es bienvenida. Nos podéis escribir al correo del Congreso y, vamos, os daríamos las gracias porque estaríamos agradecidos porque es bien difícil actualmente cómo está el panorama encontrar financiación. Pero, bueno, poco a poco vamos a ir trabajando. Y, nada más, con respecto a las inscripciones para el Congreso y el envío de los resúmenes y eso, esperamos que a partir de enero esté disponible la web para, en la web de SEO, un espacio para el Congreso para podernos inscribir y poca cosa más. Si tenéis alguna duda o algo, es el momento. Si quieres poner en el chat el correo electrónico que comentabas, así que la gente lo tenga. Vale. Congreso de anillamiento. Congreso de anillamiento, Jaime. Muy bien. Congreso de anillamiento, Jaime. Ya lo tenéis. Bueno, la ventaja que nos ha dado el COVID de retrasar por buscar alguna cosa buena es que está todo mucho más preparado. Vamos a tener en enero o en febrero ya prácticamente todo para que la gente se pueda inscribir, se pueda enviar sus comunicaciones. Bueno, algo bueno tiene estas cosas. Sí. Muchas gracias. Arantxa, ¿puedes ponerla? Voy a ello a ver lo que tarda. ¿La ves? perfecto. Vale, a la primera. Pues sigo. Vale, pues entonces como esto es otro bloque del orden del día, si alguien tiene alguna preguntita que hacer de cualquiera de los temas que hemos estado hablando, pues que lo indique por el chat y Arantxa les dará la palabra. Esperamos un minutito a ver si alguien. Vale. No ha sido un minutito pero tampoco. Vale. bueno, pues vamos a pasar al siguiente punto del orden del día que es el de los programas de anillamiento coordinados. Bueno, esto lo vamos a dividir como siempre en dos bloques, ¿no? Vamos a hablar de los programas coordinados que estamos llegando desde el CMA directamente y después Arantxa hablará del PASE, ¿vale? Que es el programa coordinado que se llevaba desde la oficina. Entre los programas de anillamiento coordinados, bueno, la reunión de febrero fue Rubén Oliver, el que, bueno, había más gente que le iba a echar una mano, pero principalmente él se iba a encargar un poco de llevar estos programas coordinados. Y era una cosa importante porque realmente en el año anterior estábamos recibiendo noticias de que la gente pues estaba, nos escribía y decía que no funcionaba la cosa, que escribían y no nos contestaban, bueno, cosas de estas, ¿no? Entonces, el encargo para Rubén y que ha estado bastante activo en este tema durante todo el año es básicamente hacer una revisión de qué estaba pasando con los programas coordinados, contactando con responsables de los que estaban, de las estaciones que estaban apuntadas y haciendo un análisis un poco de, de, haciendo un análisis de lo que estaba pasando. Porque ya os digo, yo personalmente estaba muy preocupado por el tema en el año 2019. por lo que me escribían bastantes anilladores sobre este tema. y realmente, a ver si pasas, Arantxa. Rubén ha hecho un trabajo bastante bueno y realmente lo que ha sacado, la conclusión que ha sacado Rubén es que efectivamente lo teníamos totalmente abandonado los programas coordinados. Se lanzaron, la gente se apuntó y desde la comisión de anilladores y de sus encargados en los últimos años, pues no se le dio el peso que realmente tenía todo esto. Y los resultados, ahí están, ahí los tenéis. Paséis, hay 10 estaciones inscritas, se sigue la gente apuntando, hay una solicitud nueva en 2020, pero activas solo hay dos. Pasem Norte, que es el de primavera, hay nueve y hay cero activas. Pasem Sur, que es la del postnupcial, hay 10 inscritas, dos solicitudes nuevas, pero cero activas. Y RIM, hay estaciones inscritas nueve, dos solicitudes nuevas y cuatro activas. ¿Vale? Y eso, el principal problema detectado es abandono en los últimos años por los encargados de esto, ¿no? Ahí me he hecho yo también la culpa, porque yo, en esos últimos años también estaba yo de directo, ¿vale? Y esto, ¿por qué? O sea, ha llevado, realmente está tan mal la cosa, bueno, está bastante mal, pero no es tanto, ¿no? Porque, como ha sido un problema básicamente de falta de control o de seguimiento, lo que ha pasado es que muchas estaciones sí que han estado funcionando, pero han estado enviando los datos no según la normativa, ¿no? Las normas que hay, sino simplemente se enviaban como se enviaban regularmente, ¿no? Tú, cuando tienes los datos los envías por la aplicación y la gente, bueno, pues como nadie les decía nada, pues pensaban que lo estaban haciendo bien, ¿no? Cuando realmente el sistema es como en el passer, ¿no? Tienes que enviar los datos que sean solo de las estaciones a programas coordinados, ¿no? Bueno, hemos detectado el problema, el problema es gordo y hemos decidido que hay que empezar a revertir la situación, ¿vale? y la, y esta, remarcar la situación me implica empezar a dedicarle más tiempo desde la comisión a esto, ¿no? Rubén, Rubén se va a poner con ello y hemos pensado un poquillo, a ver si, Arantxa, si pasas, hemos pensado que a futuro tres cosas son las más importantes sobre las que tenemos que trabajar desde la comisión, ¿no? Una es revisar manuales, ¿vale? No para cambiar fechas ni nada de esto, porque esto yo creemos que estaba bastante bien puesto y ya tal, sino más bien sobre la forma de recoger y enviar los datos, ¿no? Y de forma que no se tengan que enviar los datos de más de una manera, Si los datos se envían regularmente con la aplicación informática, pues ya están ahí, ¿no? Y que seamos la comisión o los encargados de los programas coordinados quienes los extraigamos, ¿no? Eso va a implicar que el director de la estación, ¿no? O el anillador encargado de la estación, pues que nos avise al correo de los programas coordinados de que ya ha enviado los datos, ¿no? Para que nosotros también podamos sacarlos desde la aplicación. Otra cosa muy importante es que es cierto que mucha gente ha estado enviando los datos por la aplicación pero no los estaba codificando correctamente. Hay dos campos en los datos que es el campo campaña y el campo estación que cuando participas en un programa coordinado los tienes que rellenar de una determinada forma. Si no están rellenados de esa determinada forma, aunque queramos sacarlos desde la desde la desde la comisión, pues no vamos a poderlos porque no los vamos a poder localizar sin realizar mucho trabajo. Por lo tanto, otra cosa que vamos a hacer es insistir mucho, ¿no? Insistir. Y la tercera cosa es intentar captar y sobre todo recuperar estas acciones participantes que se apuntaron en un determinado momento y se lo dejaron probablemente por esta dejadez nuestra, ¿no? Para ello lo que se va a intentar sobre todo es tener un contacto más directo con toda la gente, ¿no? Regularmente pues estar preguntando cómo va, bueno, teniendo un contacto más, ¿no? De forma que por lo menos el anillador se sienta que nos preocupamos desde los programas coordinados y los programas coordinados tengamos claro que los anilladores están montando sus estaciones, ¿no? Yo creo que es bastante importante, ¿eh? O sea, que haya más fluidez en el contacto entre anilladores participantes y encargados de los programas coordinados para que fluya. y por ahí vamos a tirar, ¿eh? Así que si si alguno de vosotros participáis o habéis participado pues probablemente Rubén os escribirá o hablará con vosotros para para volveros a animar a que participéis o para para plantear un poquillo cómo vamos a funcionar de ahora desde este momento vamos en adelante, ¿vale? Arantxa, ¿pasas? Vale, y ahora dejo la palabra Arantxa para que os hable del PASER. Vale, muchas gracias Juanito, se escucha bien, ¿no? Sí, 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 vale. Bueno, del PASER ya sabéis que es el programa más antiguo que se lleva coordinando del programa de anillamiento coordinado y se trata del anillamiento de las aves en primavera para tratar de conocer parámetros reproductivos perdón, que se me ha ido de las especies comunes que solemos capturar en las estaciones de anillamiento. Empezó en el año 95 y llevamos ya pues muchísimos años con el PASER con una evolución que ha ido pues desde pocas estaciones hasta un máximo cuando tuvimos financiación y posteriormente se han ido se han ido quitando las estaciones de anillamiento pues por falta de porque vamos que ya llevamos muchos años y es difícil mantener una estación de anillamiento si no es con un grupo de anilladores. Este año por el COVID lamentablemente bueno pues una de las cosas que también ha llevado es que justo ha pillado la primavera entonces la mayoría de los anilladores que colaboran en el PASER no han podido realizar las estaciones o sea ni la campaña completa ni parte de la campaña aún así todos aquellos que han podido hacer salidas pues hemos seguido en contacto con ellos y les hemos pedido los datos porque siempre siempre son bienvenidos aunque hay que hacer un mínimo de sabéis que el PASER se hace en vuestro periodo reproductor de vuestra zona con 10 salidas se aceptan también menos salidas y este año pues todavía somos más flexibles y todas las salidas que se hayan hecho son bienvenidas. ¿Qué hemos hecho del PASER aparte de no poder salir a campo? Pues hemos presentado los resultados en el boletín que preparamos desde el área de ciencia ciudadana de Severlight que lo recibís todos los colaboradores del PASER lo reciben este año se ha hecho en versión digital y lo podéis descargar todos claro en la web de SEO seguro que lo habéis recibido como socios etcétera y tenéis ahí el resumen bueno las imágenes ¿no? podéis ver dónde están las estaciones ¿no? y cómo ha sido la evolución como veis es lo que os comentaba que al principio había pocas estaciones luego había bastante subió y ha ido disminuyendo tenemos que hacer un esfuerzo de nuevo igual que decía Juan bueno y que hará Rubén para tratar de mantener las estaciones y por otra parte para tratar de animar a la gente a que colabore ¿no? es un programa de seguimiento que da una información muy importante sobre las aves reproductoras comunes que no se obtienen de otra forma y es una forma de poner en valor el alineamiento ¿no? además es una forma de hacer grupo como se podría decir ¿no? porque es difícil que un anillador solo lo pueda mantener entonces es interesante porque así colaboran varios anilladores de los grupos de anillamiento entonces se comparten las salidas y además pues siempre intentamos publicar ¿no? y presentar algunos resultados en todos los congresos de anilladores todos los años aparece en el boletín y también bueno que siempre lo decimos ¿no? todos los años enviamos estos datos a la coordinación europea porque este es un programa que nació en Reino Unido en el costa de Forsyth ¿no? y que se lleva desde hace mucho tiempo desde los años 80 y a partir de ahí pues llegó también pues a España llegó a SEO y se adaptó a las condiciones y lo que se están haciendo es trabajos coordinados se está tratando de analizar esos datos pues a nivel europeo entonces pues es muy interesante porque aparte de nosotros tenerlo y tratar de hacer colaboraciones para que la gente aproveche estos datos pues también a nivel europeo van esperemos que en breve puedan llegar algunas publicaciones ¿no? que compartiremos con todos con todos vosotros del PASER poco más hay que contar que eso que os animamos a todos a participar que efectivamente la labor de coordinación es complicada y por eso hay que estar muy encima de los saneadores bueno de todos los que llevan la estación para recordar fechas para recordar que lo que decía Juan ¿no? que se identifiquen bien las estaciones porque si no si no se envían directamente y se hace a través de la aplicación que es una buena forma pues se pueden diluir los datos y luego son más difíciles de rescatar pero luego además que como aparece en el boletín nosotros sí que hacemos la labor de cuando acaba la temporada avisamos de que acaba la temporada y también pedimos por favor que nos indiquen cuántos colaboradores han tenido etcétera pues para poderlo agradecer en los boletines de seguimiento que publicamos siempre nos gustaría poder hacer análisis con más profundidad pero es complicado por el tiempo ¿no? intentamos contactar con gente para que haga esos trabajos pero también es complicado porque cada uno tiene lo suyo así que nada animaros a a montar una estación PASER si no la tenéis aún es sencilla de hacer bueno es a largo plazo pero bueno es una forma estupenda de aportar datos con gran valor ¿no? sobre las aves comunes en nuestro país reproductoras y no sé si hay alguna pregunta voy a poner lo del chat por si acaso sí que hay una Irene decía yo no sé si me ha pasado Irene antes o pero vamos puedes ponerte el micro Irene hola ¿me escucháis? sí 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 vale yo quería comentar sobre los programas coordinados que han puesto los datos y nosotros en el grupo malaca tenemos una PAS en norte y otra PAS en sur que sí que están activas este año por el COVID no hemos podido hacer la norte pero la sur sí hemos hecho los datos y todos los años se los mandamos a Arancha que además nos los piden porque también tenemos la la PAS una PAS y nuestro coordinador se lo suele mandar entonces me extraña por un lado que nos que no estén los datos no sé si a lo mejor no ha podido recopilar el compañero todas las cosas y demás pero a mí no me suena que me haya mandado nada del PAS porque yo sí que o sea si me llevan ese tipo de correos yo se los reenvío entonces no sé si o se habrán perdido como Rubén no está y no puede decirlo si no hablamos con Rubén y si no os lo volveríamos a pedir claro pero a eso me refería con ese descontrol que ha habido estos años que no que Rubén se ha puesto a buscar toda la información y todo eso y claro si si no llegan los datos que es la única manera o llegan por una vía que no es la que a lo mejor debería ser resulta que parece que no estén activas las estaciones y yo creo que muchas sí que estarán activas lo que pasa es que es un problema básicamente de comunicación yo ahí sí que me echo mucho la culpa a la comisión de haber pasado bastante del tema o haber encargado a gente que se ocupara del tema y que haya pasado y eso yo a mí eso sí que me preocupa bastante pero ya os digo que mi idea es un poco que Rubén que es el que lleva todo esto pues por ejemplo que se ponga en contacto con vosotros y que bueno y que vea exactamente lo que ha estado pasando este año y otros años y cosas sí no otro año nosotros lo hemos mandado porque cuando se manda el pase el coordinador nos lo dice y le mandamos también los del pase entonces yo creo que están casi todos los datos mandados no sé si este año también ha coincidido que como quien lleva los datos soy yo de esa estación me he mudado y a lo mejor bueno puede ser o el COVID o el COVID o el COVID sí entonces si eso hablo con Rubén o también se lo comento al coordinador del grupo para mandar los datos y entre todo de todas formas hay un correo que es de programas coordinados solo se llama programas CMA arroba lo pongo en el chat es programas CMA y ese correo es un contacto directo en este caso con Rubén que es el que se encarga de ahora con lo cual yo creo que lo mejor es que le escribáis por ahí y seguro que podéis aclarar un poco todo lo que ha pasado de todas formas yo revisaré los correos que tengo en el PASER por si se ha traspapelado o algo y los envía conjuntamente y yo solo cojo los del PASER y no me he dado cuenta que estaban los otros o sea que hacemos todas las comprobaciones necesarias y gracias por ahí sí este año ha pasado eso que también me he mudado en las fechas sobre septiembre o octubre entonces no sé si a lo mejor ha coincidido que se me haya olvidado mandárselo al coordinador y demás pero que siempre los tenemos ahí dentro de lo que está activo el grupo que tenemos la PASER y las PASER intentamos siempre tener todo el día Manolo está casi siempre llamándote Arantxa tú lo sabes ya ya lo sé tal vez con él el viernes por eso que en contacto el grupo siempre está entonces me extraña me extraña eso ya está pero por el contacto por el correo ya nos ponemos en contacto con Rubén y ya está Muy bien Perfecto Vale pues lo intentamos solucionar Vuelvo aquí Bueno pues del PASER nada más lo que os decía también es eso que que si alguno está bueno si alguno tiene ganas de analizar datos los datos están aquí disponibles para para hacer trabajos entonces pues animaros porque son datos que llevan desde el año 95 están bastante revisados porque es eso como los tenemos que enviar también a Europa bueno pues se revisan bastante entonces están bastante limpios entonces si os apetece trabajar con alguna especie o lo que sea pues pues nada nos escribís a paser arroba seo punto rg y y lo hablamos ¿vale? Entonces nada Arantxa una cuestión sobre el PASER Sí Hablo yo José Luis Sí, sí José Luis ¿crees que habría posibilidad de que solicitáramos aseo un pequeño presupuesto como dices dando la importancia al PASER para volver a intentar por ejemplo dar redes a los anilladores que no por ejemplo que lleven tiempo con las estaciones de PASER o bueno un poco también por intentar dar redes a los anilladores que vayan a tener una estación PASER pero al menos un poco que no pase como en el pasado que yo recuerdo que la gente pedía la estación PASER se quedaban las redes y los palos y luego no mandaban los datos que eso ha pasado mucho somos muy españoles para eso y al menos un poco que firmásemos un pues no sé un documento de compromiso de que vamos a estar con las estaciones un tiempo o al menos no sé cuatro o cinco años y que en el caso en el que no pues tenemos que devolver las redes y los palos ¿sabes? Sí o sea es complicado porque el momento económico pues no es muy guayante o sea se consiguió hacer eso cuando cuando se consigue pues un contrato ¿no? de que apoyaba esto pero ahora no hay y entonces sí que siempre se piensa en hacer ese apoyo ¿no? porque al final las redes cuestan mucho dinero se gastan y se te rompen o lo que sea entonces sí que está en mente y en cuanto se pueda se intentará hacer ¿no? pero de momento para este año que viene pues no porque con el COVID también las cosas van bastante mal pero sí que en cuanto se pueda sí que se se piensa ¿no? en renovar el material de los saneadores que están colaborando pues gracias bueno pues empezamos con información sobre la oficina de anillamento y la verdad es que no he puesto muchas diapositivas para no aburriros he pensado mejor en en contaroslo así de viva voz y actualmente pues pues gestionamos eso los 505 anilladores del CMA más los 34 centros de reparación y anilladores específicos de comunidad autónoma que esta labor pues se lleva haciendo desde que la oficina de anillamento era la oficina de anillamento del ministerio ¿no? entonces cuando cuando hubo todo el cambio pues se siguió dando dando bueno dando esta labor ¿no? a todos ellos para que no se quedaran tampoco ahí colgados este año pues que hemos hecho pues lo que intentamos hacer todos los años ¿no? en la compra de anillas hemos comprado tenemos dos fábricas a las que les hacemos las compras que ya bueno habréis visto vosotros las anillas tenemos mecanisca a la cual le hemos comprado 46.500 anillas de modelos grandes ¿vale? son los 4 los 5 6 y por sana que es la fábrica británica la cual le hemos comprado 200.000 anillas este año de modelos pequeños en este caso les hemos comprado los los nuevos ceros y las P que ahora son C ¿vale? aparte de eso bueno pues ya casi no quedan anillas del ministerio la mayoría ya los las las que están disponibles pues los tienen los anilladores y queda muy poco remanente y simplemente unas cuantas ristras entonces el año que viene durante 2021 creemos que seguramente ya todo será anillaseo esperamos que que ya sea todo anillaseo y solo quedaran pues eso pues restos ¿no? que se irán gastando poco a poco y ya está para el año que viene también hay presupuestado pues para seguir comprando anillas ¿no? porque seguimos anillando y es necesario seguir teniendo almacén también es bueno desde la oficina de anillamento y también desde el PNA ya lo sabéis que tuvo el programa Tarso cualquier problema bueno problema cualquier sí problema que detectéis con algún modelo de anilla recomendado para alguna especie pues lo podéis escribir y comentarlo ¿no? siempre se tiene en cuenta y se trata de mejorar ¿no? el tipo de anilla y que por supuesto funcione luego aparte pues tenemos los envíos de anillas que normalmente hacemos semanalmente ya sabéis que podéis complear o sea se realizan a través de la aplicación y pues esta mañana habréis recibido todos un correo ¿no? pues para recordaros que como llegan fechas señaladas y habrá bastantes festivos pues si tenéis una previsión de que en unas semanas vais a necesitar pues si lo podéis hacer esta semana bueno los coordinadores de grupo o bueno los que no sois coordinadores pero si os faltan pues hablar con el coordinador y que haga los pedidos de anillas para que se puedan servir ¿no? y estéis todos tranquilos con vuestro remanente la gestión de recuperaciones pues se sigue haciendo como a medida que es posible poco más hay que decir de la gestión de recuperaciones que se siguen tramitando muchísimas recuperaciones seguimos pudiendo gestionar que es un gran avance las tramitaciones de algunos países con unos ficheros especiales que permiten importarlos directamente en la aplicación y que incluso detecte errores porque si no el resto de recuperaciones pues se tienen que picar a mano ha sido un gran avance es fundamental la aplicación online anillamiento SEO porque vosotros a medida que metéis los anillamientos si es de otro grupo de anillamiento incluso los vuestros aparecen siempre os pedimos que estéis atentos de todas formas y comprobéis o incluso los coordinadores o los anilladores una herramienta fundamental que no se suele utilizar mucho pero que la podéis hacer vosotros y así enviarnos errores posibles errores es que tenéis todos disponibles entrando con vuestros códigos tanto los anillamientos como vuestras recuperaciones de grupo entonces si os metéis por ejemplo en las recuperaciones pendientes de respuesta y os las exportáis es fácilmente identificable cuando hay errores errores pues de en la codificación del remite incluso o en la codificación de la anilla entonces hay algunos que serían fáciles de solventar y así no se quedarían esas anillas por los siglos de los siglos pendientes de respuesta porque no se van a poder responder porque es tan mal esa es una parte que nos gustaría poder hacer en detalle pero que de momento no podemos hacer por la falta de tiempo pero si lo podéis hacer vosotros si os apetece y tenéis tiempo pues os lo agradecemos las compiláis las que veáis que no están bien y nos lo decís o periódicamente también si decís estas llevan mucho tiempo que no tienen respuesta pues nos enviáis ese ficherito y normalmente serán oficinas extranjeras pero hay veces que también son anillas nuestras pues tratamos de ponernos en contacto con quien sea y ver cómo podemos si es que es eso si hay un error en los dígitos o lo que sea ¿vale? pues en la gestión de la base de datos lleva también un tiempo dedicado a corrección de algunos errores por ejemplo incluso que hayamos cuando nos enviamos las anillas picado mal la codificación entonces os aparecen como que no son vuestras o que la gente que trabaja con el Excel por ejemplo pues que arrastra la especie y se meten 200 200 rarezas cuando son 200 mosquiteros ¿no? entonces eso de momento no lo podéis hacer vosotros lo tenemos que hacer nosotros y por eso es importante que pues eso por ejemplo de momento la aplicación no detecta que habéis puesto una rareza pero eso sí que lo podéis ver vosotros ¿no? y cuando importéis los datos con hacer revisiones pues nos lo decís y en cuanto podemos lo solucionamos luego además tenemos una parte que nos lleva un cierto tiempo que es la atención consulta de datos tanto a nivel nacional como a nivel europeo y la de nivel europeo es más sencilla porque simplemente nos se nos hace desde Eurin porque ya sabéis que todos los años enviamos los datos a Eurin de las recuperaciones y simplemente nos informan de quién quiere hacer un estudio para qué y y siempre pues eso lo consultamos con el resto de entidades avaladoras que que estuvieron funcionando con nosotros y y se soluciona a nivel nacional pues lo único es que pues eso también se pasa al comité que tiene que dar el visto bueno ¿no? de que sea un proyecto científico que no que no implique problema para ningún investigador ¿no? que esté trabajando con esos datos viendo que se concede y y al cabo del tiempo se 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 realiza tenemos que disculparnos porque este año hemos tenido varios problemas con la con la base de datos y ha sido ha hecho que pues por ejemplo algunas consultas se hayan realizado o estén tardando un poco más de tiempo del del que es habitual ¿no? pero es para tratar también de 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 mejorar ¿no? la web donde estaba la base de datos anillamiento y donde está el servidor ¿no? todas estas cosas además se han tenido que hacer bueno se están mirando y en el cual también han colaborado la comisión de anilladores en el diseño de las mejoras en la aplicación online ya lo comentamos el año pasado en la asamblea de Cade se están diseñando o sea se están pensando mejoras actualización ¿no? porque esto no debe parar y siempre tiene que que ir a mejor ya os lo comentamos el año pasado y pues eso que en la próxima mejora que esperemos que el año que viene la podamos realizar lo que se tratará es que ya todo el mundo deje de de utilizar la plantilla Excel que provoca algunos errores en en el picado de datos y el SEO Annie porque no se ha podido actualizar y que toda la 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 informatización de datos sea a través directamente de la aplicación web de anillamiento SEO lo hemos preparado de la mejor manera posible para que sea sencillo ágil y que incluso haga comprobaciones que ahora pues no se pueden hacer como lo que os comentaba ¿no? de poner un modelo de anilla a una especie que es imposible que ya te lo diga directamente y no te hace hacer ese tipo de errores que son que son fáciles ¿no? de resolver a ver que sigo bueno aparte hemos tenido numerosas reuniones este año y bueno la comisión de anilladores invitó a la oficina de anillamiento a su reunión en febrero y así también pusimos muchas cosas en común para esta nueva comisión pues que supiera cómo funcionaba la oficina de anillamiento todo lo que pueden colaborar nosotros lo que podemos colaborar con ellos es que estoy viendo que me aparece un mensaje de Rubén Liminiana así que eso perdonad luego aparte pues eso con el resto de entidades avaladoras y con con la otra oficina de anillamiento que es Aranzadi hemos tenido numerosas reuniones pues por por asuntos como las normas técnicas la actualización el año pasado también nos informamos ¿no? que ICO iba a tener su propio remite entonces ha habido muchas reuniones para tratar de que todas vayamos en el mismo sentido además pues eso teníamos propuestas respecto a las normas técnicas y luego hemos tenido reuniones como aparece el último punto con el MITECO no el ministerio pues y han estado han sido muy productivas en el sentido de que todas estas reuniones al final las oficinas de anillamiento entidades avaladoras incluso porque como sabéis ha estado el CMA bueno ya os lo contarán el CMA el Centro de Migración de Aves con la comisión pues vamos todos a una como un grupo que lo que nos interesa es el buen funcionamiento del anillamiento coordinado de Aves Silvestres así que con esas reuniones también con el ministerio también para asuntos de como seguimos gestionando parte de sus anillas las que ya se están acabando pues también para ver cómo se hace ese traspaso de poderes que se diría aparte bueno pues tenemos contacto continuo con Eurin anualmente enviamos todos los datos que tendremos que compilar ahora en enero estaba ya a punto de publicarse el Atlas de Migración Europeo con los datos de anillamiento con los datos de las recuperaciones de todos los miembros de Eurin pero con el COVID pues se ha retrasado un poco el Atlas de Migración tiene muy buena pinta nos lo enseñaron ya muchos mapas en la última reunión de Eurin que fue en 2019 en Serbia en el congreso de anillador y en el congreso de SEO mostramos algunos mapas y pues nada seguramente esperamos que el año que viene sea online y se publique y se presente como como es necesario y para dar para poner en valor de nuevo el el trabajo que hacéis bueno que hacemos todos los los anilladores por toda Europa esto es esta información está sacada hoy de la página web ya sabéis que lo podéis consultar casi todo en la página web de anillamiento SEO.org aquí veis la evolución de simplemente he cambiado la gráfica un poco para que sea más visible porque en la web no se veía tan bien así que por eso lo he cambiado aquí podéis ver la evolución en los anillamientos y en las recuperaciones como veis este año o sea estábamos o sea nos había bajado un poco volvíamos en 2019 a subir bastante el trabajo pero este año 2020 está claro que con el COVID pues ha hecho que muchos trabajos no se pudieran realizar y bueno aún faltan datos desde 2020 siempre ponemos todos los datos de años anteriores porque hay veces que de repente aparecen datos por ahí y entonces se va actualizando continuamente pensar que esta herramienta siempre le doy mucho gombo pero es muy buena y podéis ver pues eso había cada día o sea cada vez que hacéis una importación los datos aparecen ya aquí entonces es muy interesante ver ver esta información así creo que había alguna pregunta por ahí perdonad que voy a poner lo del chat bueno había tres vale vale Rubén quiere hacer un par de aportaciones bueno pues acabo y le doy la palabra a Rubén vale esperar un momento que pues ya ha acabado no sé si eso si quiere Rubén en tarifa del grupo Rodopechis tomar la palabra el que quiera tomar la palabra para esto esto que hemos estado hablando que lo diga en el chat y Arantxa la va repartiendo pero Rubén ya la tenía así que buenas ¿se me escucha? sí sí muy bien bueno pues nada yo quería hacer un par de aportaciones respecto a esta parte una así muy breve quizás que bueno hablo en mi nombre en realidad pero es verdad que lo he hablado con varios anilladores y ha surgido también ese problema y es que es una cosa muy concreta pero creo que es interesante comentar y es que en los listos de anillas recomendadas que hay hay una especie que son los los perderones en los que sale la anilla recomendada la L y como segunda anilla el modelo 2 y en mi caso que anillo sobre todo en un huertecito en Almería y tengo bastantes recapturas de verderones pues es una cosa que encuentro con radiaba frecuencia y es que muchas de estas anillas de la L al cabo de un año estos bichos que ya he vuelto a recapturar esa anilla está súper chafada y ya en dos ocasiones me encontraba dos pajarillos que la pata la habían perdido prácticamente entonces hablándolo con compañeros hay dos casos más que han visto esto y entonces es verdad que en el listado de esas anillas en base a a los bichos que he anillado yo hasta ahora es verdad que es una anilla que no recomendaría para nada porque los los perderones suelen no todos pero en algunos casos chafan esa anilla y la afecta muchísimo sin embargo los que han ido con la anillada pues no he encontrado esto entonces es verdad que es un modelo de anilla que no sé basado en la poca experiencia que tengo pero llevan unos cuantos de perderones pues me han contado eso no sé si a lo mejor alguno malo ha pasado pero por lo menos hay una cosa a comentar el listado recomendado de anillas es un listado que tiene que estar como activo o sea cuando veamos que alguna especie algún modelo alguna recomendación no le va bien pues hay que hay que cambiar o buscarle la solución ya se ha hecho varias veces se hizo con el Martín Pescador que cambió bastante de anillas y vencejos creo que también ha pasado vale entonces tomamos nota y igual te pedimos alguna información de cuántos cuántos casos has tenido de estos pero ya tengo fotografía además de eso tendría fotografía asociada a estos bichos los tengo por ahí guarda así que se pueden rescatar ya aprovechando yo aquí aprovecho aunque no lo oiga Juanito pues si podéis hacer una pequeña nota para la revista Neamiento ya que tenéis fotos pues sería pensamos igual no estaría mal sí porque así me gustaría también comentar otras llega todo el mundo y así si hay más casos pues también se puede dar porque hay muchas veces bueno muchas veces no pero que a veces no llega esta información sí que sabemos que los verderones y bueno pinzones y tal pueden tener el problema este del virus que les hace que las patas se les engrosen entonces pues pues que es interesante ¿no? eso vale digamos así y otra cosilla que quería comentar si se puede es que desde que me saqué el carnet hay una cosa que siempre he echado en falta a la hora de subir los datos y que y que no sé y también lo he comentado con muchísima gente y casi que en ningún momento me he encontrado la vamos apoyaba en eso un poco y y es que cuando yo en mi caso de momento no utilizo la la página web sino que utilizo el Excel que es el que utilizamos todos los miembros de de RodaPech para subir los datos y los subimos a través del Excel ¿no? que como comentáis en un futuro pues seguramente que eso era la página web de de Jesús Lado ¿no? pero de momento seguimos utilizando el Excel que es un mecanismo que nos va bien y y demás entonces es verdad que nosotros tenemos en nuestro caso que anillamos en la albufera de Adra en Almería por un punto muy concreto donde en una coordenada exacta del sitio donde anillamos entonces para hacer cualquier estudio me imagino a una persona que pida datos de humedales y y nosotros le pasamos estos datos ¿no? pues tenga muy bien caracterizado donde se cogen todos esos pájaros ¿no? y si quisiera hacer algún estudio de uso del espacio o de o de preferencias de hábitat de muchas cosas que no tuviera que medir datos sino que pudiera hacerlo a nivel de imágenes satélite o algo así pues lo podría hacer pero hay una cantidad de datos que están asociados a localidades que creo yo que o no se piden cada vez que se anillan un sitio esas localidades y hay un montón de datos ahí que a nivel espacial pues tienen mucho error y si se quisiera hacer algún estudio fino de cara no sé a futuros trabajos donde se pueda ver el uso del espacio como afecta mil cosas ¿no? pues el potencial que podrían tener estos datos para un uso de variables espaciales pues está muy restringido por eso porque si yo en mi caso ahora voy a anillar a la sierra de Jaén y y voy a un sitio donde no hay localidad asociar pues si pido esa localidad que intento hacerlo siempre pues estarían asociados a esos datos pero hay muchos datos que no entonces una cosa que sigue hecho en falta cuando subo unos datos es que se puedan asociar a un punto en concreto igual que otras plataformas se me ocurre una plataforma entomológica o de amplio uso como pueden ser biodiversidad virtual un registro asociado a un dato geográfico bastante concreto más allá de la descripción del paisaje que ponemos pues no sé si es que no te entiendo cada localidad está está asociada o sea hay un código de localidad que se llama S2345 está asociado a una coordenada a la coordenada de las que vosotros nos facilitáis porque las localidades les dais de alta a vosotros porque necesitáis esas coordenadas o sea esa localidad no va porque vais a anillar allí y entonces va asociado a una coordenada exacta depende la exactitud también de lo que el anillador o la persona que queda de alta esa localidad quiera la finura que quiera darle a esa a esa localidad pero sí que está asociado a una coordenada lo que no sé si realmente lo que pasa es que efectivamente ese dato no se da o sea ese dato tú no lo puedes saber o sea tú por ejemplo yo establezco una estación la doy de alta me dan entonces yo tengo que enviar la coordenada geográfica donde está situada esta estación esa información no es visible entonces yo me refiero o sea entiendo que lo que estás preguntando es que claro es difícil tú buscar ¿no? porque como como las coordenadas no se saben no son visibles pues encontrar localidades que tú quieras con las que quieras trabajar comparar datos y cosas así ¿te refieres a eso? claro si por ejemplo una persona me imagino una persona que va a anillar que ya no está asociado digamos a una estación de anillamiento constante como en nuestro caso la típica persona que va a anillar a un sitio en concreto esos datos realmente si hay ya una estación que esté cercana pues por lo que tengo entendido yo y pero con muchísimos casos pues dicen vale pues la estación la localidad que está más cerca de donde está anillando pues subo esos datos ahí y pienso que que se pierde mucha información porque si se conozco compañeros que hace poco han utilizado datos en los que había muchísimos datos asociados a Jaén la provincia de Jaén ¿no? pero no están asociados están asociados a la localidad de Jaén o como mucho a municipios de Jaén pero claro en el municipio de Jaén hay una cantidad de hábitos ahí inmenso y se pierde mucha información ahí pero de todas las cosas bueno perdona espera Juan que cuando se hacen ese tipo de consultas si no se sabe exactamente qué localidad se quiere o tal te piden por ejemplo lo que tú dices Jaén entonces ahí se le sacan todas las localidades que aparecen asociadas a eso o sea incluso puedes decir municipio o tal y cuando se hacen las consultas de datos sí que se envían las coordenadas o sea quiero decir que que luego a lo mejor si a ti te interesa eso pues también se puede mirar o sea si quieres dar de alta estaciones o sea estaciones no localidades no hay problema en dar de alta localidades o sea tenéis ahí en la aplicación además lo podéis hacer o sea tenéis ahí la solicitud y ponéis vosotros las coordenadas y ya está entiendo lo que estás diciendo ¿no? que alguien va a anillar a un sitio porque quiere probar ¿no? por ejemplo ¿vale? y lo que hace es darle la localidad de algo que existe cercano pero no le da la localidad ¿no? pero eso es un problema vamos eso es simplemente hacer recordar a los anilladores que vayan a la localidad que vayan que la den de alta y no cuesta nada dar una localidad de alta y en el momento que la das de alta tú sí que das las coordenadas lo que no hay que hacer hay que intentar es no hacer eso que estamos bueno que gente hace ¿no? porque al final es lo que tú dices ¿no? o pones una localidad general en Jaén y tiene yo que sé 2.500 kilómetros cuadrados pues está claro que no tienen idea de dónde dónde estaba de qué tipo de hábitat o qué pero eso ha de ser ha de ser los anilladores que realmente no ven conciencia de cuando vayan a localidades nuevas las den de alta ¿sabes lo que quiero decir? porque nosotros bueno en el momento que llegan los datos es imposible saber realmente dónde si tiene que ser digamos cómo informar ¿no? no se podría plantear algo así como no sé cuando se suban los datos hay plataformas que lo hacen de manera habitual donde te sale un mapa tú pinchas ahí y sabes que esos datos son de ahí lo digo porque compañeros que han utilizado datos hace poquito han tenido que desechar un volumen de datos inmenso de los datos porque no podían hacer cosas a nivel espacial reducido de ciertas especies o sea los datos venían todos asociados al centro de la provincia y la mitad de las veces o sea la mitad no pero un porcentaje muy alto de esos anillamientos no tenían validez de esos datos espaciales y han tenido que desecharlos un volumen súper grande porque no estaban asociados estaban asociados por el municipio de Jaén por ejemplo a ver se puede hacer pero tiene que hacerlo el anillador cuando sube los datos o sea el anillador cuando sube los datos lo único que tiene que hacer es dar las coordenadas ¿vale? y en ese momento ya aparecerán con esas coordenadas y cuando tú pidas los datos de la provincia de Jaén te aparecerán cada dato con su coordenada correspondiente no sé a ver bueno por terminar un poquito el tema porque nos estamos desviando también yo entiendo que lo que planteas es una mejora en la aplicación informática para que cuando tú subas los datos que se abra un mapita y tú pinches el sitio aproximado vamos donde has hecho ¿no? te refieres a algo así ¿no? sí eso es lo que creo que sería ideal por eso por esa facilidad de cara a tenerlo disponible esa caracterización fina y no confiar en que la gente y tipo ebirt o yo creo que la idea un poco de que puedas meter los datos directamente a la aplicación cuando los estés generando yo creo que eso puede llevar consigo también una mejora de ese tipo porque si tú estás metiendo datos a la aplicación por ejemplo con el móvil o con una tablet en el campo directamente y le puedes decir pues estoy anillando aquí eso sería bueno pues pues vale lo anotamos entre esas muchas mejoras que le vamos pasando a la a la oficina ¿de acuerdo? muy bien pues muchas gracias gracias ahora quería hablar Pedro de Gotur Pedro Marín y luego va vale vale sí primero Pedro no sé si aún quiere hablar Pedro sí se le ve la cara vale que ponga el micrófono ¿lo oís? sí ahora 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 buenas tardes a todos y en primer lugar agradecer el trabajo que hacéis de CERCMA y de la oficina de anillamiento se ha estado hablando de las consabidas recuperaciones que tenemos aún por por tramitar que estoy seguro que se han tramitado correctamente pero por X problemas nunca nunca llegan son históricas muchas de ellas ¿no? y siempre me he preguntado cómo podríamos ayudar con un subgrupo para volver a reclamar ciertas ciertas anillas que están correctas pero que sencillamente las oficinas no no responden y no es entendible y algunas especies son muy muy interesantes no sé si si se podría hacer algo así para nosotros apoyar a la oficina que sabemos que tiene muchísimo trabajo y otra cuestión que he estado viendo es que tenemos también problemas con no solamente con anillas extranjeras sino con nacionales que aún es más peleagudo por ejemplo con Aranzadi pues también hay un montón sin responder lo cual es poco entendible y supongo que ahora que hay otra entidad avaladora y que tendrá sus propias anillas va a pasar algo parecido porque si los sistemas informáticos no se pueden cruzar pues depende un poco de 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 lo ágiles que sean en cada sitio ¿no? Me preguntaba si se está preveyendo algo de esto y ya por último planteo las tres preguntas y me las repongo todas supongo que el que el programa online será parecido al programa que había Sevani que yo lo he hecho mucho de menos por cierto ya que estoy metiendo en Excel ahora a mí me gustaría hacer algunas abordaciones pero sería bueno creo saber qué aportaciones se han hecho ya para no ser reiterativos si se podría enviar alguna memoria o algo para que siguiendo lo que está aportado no repetirme y ya está muchas gracias gracias a ti Pedro a ver me he perdido ya se me ha olvidado la primera pero sí que me acuerdo de la segunda y la tercera entonces voy por ahí y luego si esto recordamos bueno la última así que empiezo por la última ¿vale? el programa o sea lo que se pretende cuando lo hagáis sea online está basado en el Sevani es decir se irá grupo por grupo o sea se hará primero pues la pantalla de la localidad o sea para ir rellenando ¿no? como lo hacéis se hace en el programa Sevani que es muy eficaz ¿no? primero pones toda la información de lugar donde estás anillando los metros de red etcétera etcétera y luego ya te vas a la parte de los anillamientos y recuperaciones tendrá la comprobación por supuesto de la almacén de anillas no te va a dejar poner anillas que no sean tuyas y se ha hecho o sea se han puesto bastantes mejoras para que eso para que te pueda controlar que no estás metiendo pájaros con anillas que no que no son modelos recomendados etcétera ¿no? entonces sí que se basa en eso y a la hora de exportar los datos de la web sí que son datos muy cortos en información creo eso también se ha mirado para que porque sí que es verdad que los datos de anillamiento no son todos los que llegáis si lo exportáis entonces en la nueva en esta mejora sí que está pensado para que los saquéis como si fueran los datos o sea como si fueran los que aparecen en el Excel seoani que ahora te toca utilizar porque pues todos esos campos que en realidad son los mismos que utilizas en el Excel en el seoani todos esos campos sí que aparecerán y te podrá o sea y podrás eso aparte de estar metiendo los datos ahí si tú los quieres estar utilizando porque son tus datos para otras cosas pues directamente los podrás exportar si quieres escribe anillamiento y podemos hablarlo con más detalle porque tú sí que enviaste unas propuestas que me acuerdo y estaban metidas en el borrador cuando cuando preparamos el proyecto pero vamos que aún se puede mirar y se puede hablar luego sobre las recuperaciones pues es complejo porque por una parte nosotros desde bueno desde que pasó todo esto de que que la oficina salió de ministerio y tuvimos la aplicación desde el primer momento es decir desde el año 2013 bueno 2012 empezamos 2013 que empezamos ya con la aplicación la aplicación se ha ofrecido a todas las entidades avaladoras y a todas las oficinas de saneamiento porque lo que consideramos es que sería estupendo y lo más eficaz que todos trabajáramos en el mismo sistema y bueno que cada uno gestione sus datos por supuesto porque son sus datos de sus saneadores pero sí que todos podamos así agilizaríamos un montón por ejemplo las recuperaciones con Aranzadi o en el futuro con Nico de todos los datos porque se vuelcan aquí igual que a vosotros salen de si son vuestros o si no son vuestros pero los otros grupos de saneamiento ya han incorporado los datos pues sería así de inmediato se lleva haciendo la propuesta y por eso también mantenemos un montón de reuniones lo que pasa que no incluso lo hemos planteado con con Portugal para que sea no ibérico con islas y así aprovechemos ¿no? pero no hay un avance lo estamos intentando pero pero es el resto de oficinas o entidades quien se que tienen que finalmente dar el visto bueno nosotros se lo ofrecemos el trabajo ya está hecho la inversión se ha hecho desde SEO y y no se les pide por supuesto nada de dinero para hacerlo pero lo están valorando esperamos que en un futuro breve o en un futuro se animen y podamos tener todos los datos así conjuntamente no sería un gran avance y en eso se está trabajando desde SEO desde el primer momento en el sentido de las anillas pues que faltan de Aranzadi pues ese es un pequeño problema no porque ellos no respondan sino porque se unieron al formato que ya os he comentado de TXT de ficheros TXT en el que compartimos o sea SEO fue pionero porque empezó a trabajar en cuanto por ejemplo con Suiza y con Francia y así nos intercambiamos la información es muy rápida cuando están los datos bien pero el problema es que cuando lo hizo Aranzadi pues hubo un principio de error que no se detectó en principio se pensaba que estaba bien pero no no estaba bien y nos cambiaron numerosas coordenadas y nos entraron muchísimas recuperaciones con las coordenadas mal y por eso desde ese momento bueno que ya lo detectamos avisamos y les dijimos por favor mirar esto porque se están cambiando se están cambiando todas las coordenadas con lo cual están entrando errores se ha tenido que revisar los ficheros que envían además de eso pues en ese momento también se entraron muchísimas recuperaciones mal y entonces tenemos ficheros pendientes pero porque es que hay que mirarlos uno a uno entonces y bueno y también tener en cuenta que es una pena por eso que no podamos tener una base de datos conjunta en este sentido pues que que ahora pues cada vez hay más anilladores de Aranzadi que están trabajando donde bueno como eran antes anilladores de SEO entonces hay muchísimas recapturas de anillas Icona y imagino que en breve del ICO o sea si claro por eso los datos que van a estar ahí flotando y la otra pregunta era si no te acordabas si había la posibilidad de crear algún subgrudo para ayudar a la oficina para estas anillas sobre todo extranjeras que es que no tienen ningún sentido que no respondan y yo creo que es porque la otra oficina hay que recordarse o no lo sé no tengo ni idea periódicamente o sea tenemos también una cosa que es automática que se llaman reminders recordatorios y que podemos hacer automáticamente y se crean unos ficheros se está tratando en la mejora esta se está tratando que que los ficheros sean también más o sea más ágiles entonces está trabajando en ese sentido no sé cómo bien cómo podéis ayudar sí que podéis ayudar como os decía bueno aunque sea subgrupo gotur ¿vale? recordándonos al menos las vuestras ¿vale? no lo hagáis a final de año porque porque solo hay tramitaciones entonces se va a quedar ahí perdido pero si lo hacéis a mitad de año ahí sí que os puedo asegurar que sí que podemos mirarlo hay que tener en cuenta que que de momento solo estoy yo en la oficina entonces por eso que nos viene por eso que hagáis eso porque nosotros de ayudar como un subgrupo porque lo que uno quiere es aportar más faena y necesaria no 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 es más faena porque además es que nos viene bien si es que lo digo o sea sois vosotros con vuestros datos quienes podéis incluso ver si yo qué sé si luego revisáis decir si yo por qué tengo esta niña que pone 2L 23 46 54 pero ese tipo de fallos me pongo y lo encuentro el problema es la niña que has enviado 20 veces y que y no me responde y es un país como Alemania o Gran Bretaña y además son especies muy interesantes o Finlandia no por eso que eso a lo mejor incluso como ha habido cambios de oficina bueno de ubicaciones bueno de cuando se fue la oficina y todas esas cosas te puedo ver que se haya perdido ese correo o lo que sea y ellos yo os aseguro que las oficinas bueno salvo algunas que no funcionan tan bien o no son tan ágiles por falta de medios o sea la oficina británica la oficina finlandesa incluso pues o los alemanes cualquiera de las tres oficinas pues funcionan bien funcionan bien sí, sí claro ellos te contestan el problema es que nosotros tampoco podemos si fuera como Francia o Suiza que nos mandan los suicheros y si bueno yo les pego una revisión por si acaso porque prefiero revisarla se haría inmediatamente te puedes importar 500 500 recuperaciones en dos minutos mientras que las otras hay que picarlas entonces eso sí que es importante si lo podéis hacer y os lo agradecemos que lo que lo hagáis así que nos lo dé y y eso nosotros siempre guardamos los correitos y los ponemos lo importante cuando podemos lo intentamos hacer así que todo se agradece muchas gracias gracias va Ángel ahora de Ángel Moreno de Barán hola ¿se me oye? sí bien yo quise intervenir antes cuando hablaba el compañero Rubén en relación a lo que decía con lo de las coordenadas yo coincido con él en que cuando anillamos en una estación fija por ejemplo pues está claro que la la precisión de la estación está en el código pero una vez nos alejamos a otro sitio de esa tenemos que solicitar un nuevo código y dar nosotros las coordenadas pero eso a veces se retrasa y los datos los tenemos que subir entonces sí sería bueno si ahora en la aplicación o bien porque se pone una coordinada o se pincha en un mapa o incluso se genera un código nuevo de manera un poco automática es un poco el caso es que sí que yo lo entiendo y creo que es buena idea lo que decís a ver si en la mejora esta que hagamos cuando vayáis a importar pues aparece lo de siempre de nueva localidad o sea si la metéis con un código establecido y si no que aparezca lo de nueva localidad y que dais ahí y que aparezca la opción que te aparezca el mapa y con las coordenadas el caso es que sí que lo que hay que hacer siempre es revisarlo porque a lo mejor vosotros estáis dando bueno vosotros quien sea está dando de alta esa localidad y resulta que ya existe vale que a veces pasa que no se conoce y está justo con las mismas coordenadas pero o sea que sí que sería más o sea que a lo mejor se podría hacer directamente así que pinches la nueva localidad que te salga el mapa tal y entonces simplemente se quedaría como pendiente de pues aprobar una aprobación o comprobación ¿no? eso hombre es posible que se pase incluso yo para las de Canarias he detectado algunos algunas incongruencias del mismo sitio con dos códigos ¿no? es que eso también cuando cuando vamos al campo de código hay tantas están todas las coordenadas de toda España y bueno es un poco complejo encontrar una próxima y un poco para ilustrar esto que les digo para que sepan un poco cuando el gobierno de Canarias no da la autorización nos pone un condicionante en el que tenemos que facilitarle para cada ejemplar anillado la coordenada coordenadas UTM y las utilizan para nutrir el banco de datos de biodiversidad entonces lo digo pues porque para que lo sepan que le sirva un poco de de ilustración a lo que a lo que se estaba hablando sí tomamos notar de todo eso quería hablar también ahora José Luis Garzón creo José Luis ¿se me oye? sí bueno simplemente sobre la oficina de anillamiento recordar algo que tú ya has comentado y que recordaros a todos que Arantxa está sola en la oficina de anillamiento que es la única persona que trabaja en la oficina y que está desbordada de trabajo ¿vale? yo muchas veces la llamo por teléfono y me da lástima porque es que está siempre desbordada de trabajo y desde la comisión desde la comisión hemos pedido a SEO que tienen que contratar a alguien para que le ayude ¿vale? y aún así el trabajo que se está haciendo es inmejorable ¿vale? y bueno pero al menos para que quede y que quede recordar hasta que que es así que actualmente la oficina de anillamiento está trabajando muy bien pero que es la única persona en la que trabaja y que el trabajo es desbordante y con el tema de recuperaciones de solicitudes de datos y con el tema de solicitudes de de permisos ya ni te cuento y bueno simplemente quería comentar eso gracias bueno que no quiero dar pena ¿eh? no 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 es que no es que des pena pero esto es una realidad esto es una realidad y que había que comentarlo vale gracias no antes de de pasar al siguiente punto reiterar esto que que hace falta más gente o sea yo creo que hacen falta dos cosas importantes que es mejorar la aplicación para ahorrar tiempo y agilizar las cosas y yo creo que hace falta más gente lo que ha dicho José Luis y vamos somos dos tres anilladores los que estamos en la junta directiva y desde deseo y el año pasado ya ya nos pusimos un poquillo fuertes con el tema de que vamos o se contrata más gente o al final pues pues esto tiene que ir con el con un coche de caballo si no podremos ir con un con un con un con un forcuga vamos y no sé vamos a ver si lo volveremos a reiterar este año insistiremos seguiremos peleando porque yo creo que hace falta gente ahora ya Arantxa está dedicada a los permisos son cuatro meses que sólo hace permisos con lo cual todo lo demás pues tiene que ir como como va pero en fin que tengáis claro que estamos peleando por eso a ver si si este año vienen los reyes y tenemos tenemos un poco de suerte bueno vamos a pasar al siguiente punto del orden del día que es el balance económico bueno que esto simplemente es mostraros un poco el dinerito que ha llegado por las cuotas de del CMA y en que se ha ido gastando de acuerdo aquí tenéis el balance económico de 2020 los ingresos bueno como veis casi siempre son básicamente de las cuotas que somos somos 500 anilladores pero pero somos 11.126 suscriptores de la revista anillamiento con lo cual pues muchas gracias a todos aquellos que no son anilladores pero pero pagan la cuota para recibir la revista este agradecer porque si tenemos algo más de dinerillo bueno el resto de dinero como veis es pues las cuotas de examen bueno algunas hay algunas cositas más ¿no? bajo tenéis los gastos que también el gasto principal lógicamente es la revista de anillamiento pero bueno y también bueno algunas reuniones que se han hecho los exámenes y otros el balance es muy positivo y esos 1865 como ya se dijo el año pasado se van a dedicar a a a a mejoras en la en la joder perdón a mejoras en la aplicación informática en la aplicación informática ¿vale? dijimos que lo que nos sobrará pues lo dedicaríamos a eso si pasas al 2021 bueno perdón ahí pues está lo mismo las cuotas los suscriptores bueno las entradas previstas son bastante parecidas y este año pues lo que ha variado es que hemos puesto dinerillo pues para para el congreso para cursos que son básicamente el dinero que nos ha sobrado con lo cual el presupuesto para 2021 se nos va a quedar ajustado la idea es pues eso que se empiece a funcionar verdaderamente todo lo de los cursos y que nos podamos gastar ese dinero en en cursos como como ven venimos haciéndolo ¿no? y ahí tenéis un poco los numeritos ¿vale? como veis es poco el dinero el que manejamos directamente porque es el único que podemos manejar es el de cuotas el que proviene de las cuotas del centro ¿vale? esto no quiere decir que sea el dinero que se esté gastando SEO en alineamiento ¿vale? SEO se está gastando el dinero de arancha se está gastando el dinero de comprar anillas pero vamos y ojalá que el año que viene se gaste más dinero en contratar a otra persona y en mejorar la aplicación pero vamos eso es lo que hay no sé si tenéis alguna preguntita sobre sobre el presupuesto pero vamos como veréis los que venís a las asambleas como veréis es un presupuesto más o menos parecido año tras año sí aquí solo recordar que es solo lo del CMA o sea no está puesto el presupuesto de la oficina de alineamiento ella es independiente ¿no? sí bueno pues si pasas al siguiente punto vamos a asuntos varios ahí tenemos un puntillo que es bueno tiene que ver con una reunión que tuvimos recientemente con el Ministerio de Medio Ambiente que bueno que no se llama ahora sí entonces como va cambiando en la cual nos convocaron después de mucho tiempo a todas a las oficinas de alineamiento y a las entidades avaladoras a la reunión que hacen con el Ministerio con las comunidades autónomas ¿de acuerdo? entonces básicamente nos invitaron porque querían que explicáramos por qué no como ellos dicen no queremos dar los datos de alineamiento al Ministerio y bueno al final asistimos formamos equipo conjunto y nos defendimos un poco explicamos el por qué no bueno el por qué no queremos dar no el por qué no queremos dar lo que ellos nos están pidiendo ¿vale? yo no pude asistir y entonces la comisión decidió enviar en representación a Carlos Palanca y a José Luis Garzón entonces como José Luis está aquí pues le voy a dar la palabra para que explique un poco pues lo que se habló en esa reunión y vamos que nos cuente algún detallito José Luis cuando quieras vale bueno pues también decir que Juan Carlos de Moral también estuvo en la reunión que estuvo también en Arancha y bueno pongo un poco más o menos para que todos conozcáis el por qué nos reunimos con el MITECO ¿no? antes de esta reunión tuvimos una reunión previa todas las oficinas de anillamiento Aranzadi ICO Estación Biológica Doñana y bueno del GOP creo que no vino que no vino nadie nosotros obviamente y bueno pues la verdad es que entre todos tuvimos una voz única decidimos que Juan Carlos no sé si estás por ahí si quieres hablar también por supuesto decidimos que Juan Carlos del Moral tuviera una representación del resto de oficinas y de anillamiento y entidades habladoras y bueno pues nada que en la reunión que realizamos estuvo pues el el presidente del MITECO y uno o varios representantes de cada comunidad autónoma lo hicimos por esta aplicación también y bueno pues la reunión básicamente fue debido a que el año pasado el ministerio nos solicitaba a todas las entidades avaladoras y a las oficinas de anillamiento que ellos querían hacer una base de datos conjunta con todos los datos de anillamiento de las dos oficinas básicamente Aranzadi SEO y EBD y ahora ICO y entonces teníamos que enviarles todos los datos de anillamiento y con unos problemas que todos estamos de acuerdo el resto el resto de oficinas de anillamiento de entidades estábamos de acuerdo que iba a tener pues porque ellos cuando hablo de ellos hablo del MITECO querían poner esta base de datos de manera pública que cualquier persona tuviera acceso a esos datos con los riesgos que eso podía llevar pues básicamente falta de criterio científico a la hora de publicar artículos científicos y luego el problema casi principal que estábamos todos de acuerdo cuando hablo de todo de las oficinas de anillamiento y entidades avaladoras era pues que lo que estábamos de acuerdo era de que estos datos que iban a ser públicos para investigaciones y publicaciones que estaban en curso pues podrían gente utilizar esos datos y robar estas publicaciones antes de que lleguen a ser publicadas los robos de datos y fue por eso que le hicimos al Miteco llegar de que no estábamos de acuerdo en enviarle todos los datos y entonces pues le comentamos de que íbamos a enviarle los datos sesgados sin el número de anillas y bueno hubo discrepancia entre algunas de las comunidades técnicos de algunas de las comunidades autónomas pero hubo algunas comunidades autónomas que sí que nos apoyaban y que comentaban de que incluyen algunas de ellas por ejemplo Aragón comentó que no era necesario una base de datos nacional conjunta ya que realmente la base de datos que nosotros tenemos funciona muy bien y que luego realmente el gobierno no va a tener capacidad para manejar y gestionar esta base de datos ¿no? y bueno además de esto se tocaron otros puntos bueno si alguien tiene alguna duda que me pregunte no sé si lo estoy explicando muy bien pero bueno además de esto en la reunión tocamos otros puntos y uno de ellos fue que como sabéis desde este año el permiso de anillamiento del ministerio que tenemos no nos permite anillar especies exóticas invasoras y entonces bueno pues le hicimos llegar que también todos estábamos de acuerdo en la importancia de seguir anillando especies exóticas invasoras y bueno pues le hicimos llegar al ministerio de que todos estábamos de acuerdo de que teníamos que seguir que nos permitiese incluir en el permiso poder anillar especies exóticas invasoras y bueno pues por ejemplo Andalucía y Galicia que nos ha concedido un permiso especial para seguir anillando estas especies incluso en la reunión anterior en representación a la estación biológica de Doñana Jordi Figueroa si lo conocéis comentó de que podríamos hacer un plan nacional para anillar estas especies o sea darle bastante importancia a esto otra de las cosas que comentamos en la reunión fue una unificación de criterios a la hora de solicitar los permisos de anillamiento en las distintas comunidades autónomas bueno pues sobre todo yo ahora que me he dado cuenta cuando he entrado en la comisión de todos los problemas que estamos teniendo y de que bueno pues por ejemplo Arantxa que tiene que tramitar los permisos lo sufre y los propios comisionados de que cada comunidad autónoma te pide unas exigencias distintas para solicitar tanto un permiso experto como un permiso específico o un permiso especial ¿no? y entonces lo que le hacíamos llegar al Miteco era de que de algún modo a ver si fuesen capaces de que decidieran una unificación de criterios para tener pues por ejemplo una solicitud única para toda que sirva para cada comunidad autónoma y que no por ejemplo pues que Andalucía te pide una cosa y Castilla-La Mancha pues te pida te pida otra o por ejemplo hay algunas comunidades que un permiso te lo solicitan para dos años y otra te lo solicita para uno ¿no? te lo despide para uno y bueno por último también una presentación de la nueva entidad avaladora bueno de la nueva oficina de anillamiento del ICO y bueno básicamente eso que la verdad que la reunión que tuvimos anterior a la del Miteco el resto de oficinas y entidades pues la verdad que hubo entre nosotros buen rollo tanto entre Aranzadi con nosotros y con ICO y EBD y que bueno que la verdad que pienso que básicamente el ambiente que tuvimos con Miteco que al principio fue un poco ellos en plan a la defensiva hacia nosotros de por qué no queremos entregar los datos pero que luego algunas comunidades autónomas sí que reconocieron de que bueno pues que quizás nosotros estábamos dando muy buenos por qué no queríamos entregar los datos muy buenas razones y algunas comunidades autónomas nos defendieron y bueno básicamente fue eso en la que reunión de que bueno que Juan Monróz por culpa del trabajo pues no pudo asistir y pues un servidor tuvo que asistir y nada más pues eso muy bien muchas gracias bueno pues eso simplemente decidos eso que el ministerio está un poco en este plan y y que y que vamos por lo menos estamos ahí formando piña todas las oficinas y las entidades avaladoras haciendo frente común en este caso no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre sobre esto no bueno pues pasaremos al último punto del orden del día que es ruegos y preguntas entonces lo que haremos es el que quiera hacer alguna intervención algún ruego o alguna pregunta que lo apunte en el chat y Arantxa Arantxa das las palabras vale no sé si hay alguna claro no es que como ya hemos estado contestando muchas cosas de esto vale pues entonces bueno yo comento una cosa que se ha pasado pero bueno se puede comentar aquí sobre lo de los permisos de saneamiento pues agradecer a la comisión la revisión que hace de todas de todas las solicitudes de datos y deciros que eso tras toda su revisión y bueno hay algunos permisos que están pendientes pero muchos de ellos más de 500 ya se han tramitado a todas las comunidades autónomas comentaba comentaba espera voy a quitarlo de ruego si preguntas y así puedo mirar una cosa comentaba la disparidad de criterios a la hora de pedir y el tipo de pues cada comunidad autónoma lo que solicita además muchas veces es importante mirarse la normativa de renovación que intentamos actualizar porque ahí te vienen todos los criterios por comunidad autónoma entonces por ejemplo comentaros que también incidimos en que si por ejemplo vais a anillar en castilla y león sobre todo si vais a anillar en castilla y león pues que lo más cómodo para nosotros es que pongáis que anilléis en toda castilla y león porque si no lo que lo que nos pasa es que tenemos que que tramitar un grupo por por provincia con lo cual al final se nos se nos genera muchísimo volumen de de trámites ¿no? porque tenemos que tramitar pues para que os hagáis una idea por ejemplo pues a Segovia pero luego también nos toca tramitar al parque nacional si es dentro del parque nacional o incluso a Salamanca Valladolid o toda entonces eso lo mejor es si podéis y es posible pues hacerlo genérico que os miréis muy bien la normativa y también es muy importante que muchos ya lo hacéis la mayoría lo hace pero pero bueno yo os lo recuerdo simplemente que cuando recibáis las autorizaciones pues por ejemplo si podéis avisarnos a la oficina estupendo porque así sabemos el plazo en las que están concediendo hay veces que hay comunidades autónomas que nos lo envían a nosotros directamente en vez de a vosotros pero hay comunidades que os lo envían a vosotros y que os leáis con detenimiento los condicionantes ¿vale? porque hay veces que a nosotros no nos llega la copia entonces pueden haber cambiado algo del condicionante y que sea un poco abusivo y nosotros estamos también para eso ¿no? para defenderos y tratar de que de que estas autorizaciones no sean abusivas y no os indiquen eso que que tenéis que hacer específicamente algo que antes no estaba puesto y y que es interesante que lo sepamos para tratar de eso de tener unas autorizaciones homogéneas ¿no? y que y que no una y defender eso un criterio único ante las administraciones entonces la semana pasada se tramitaron pues pues más de 500 solicitudes se hicieron 32 trámites o sea distintos de provincia comunidad autónoma parte electrónico con un trámite especial y parte aún por correo certificado con acuse de recibo y comentaros que es eso que se intenta hacer también para que lo tengáis en cuenta y como intentaremos hacer esos pequeños vídeos ¿vale? pues que luego nosotros homogeneizamos todos los los permisos de saneamiento para que lleguen con los hacemos en PDF ¿no? y para que lleguen pues con el logo deseo y siguiendo una estructura determinada entonces por eso es tan importante que veáis cómo es uno experto que se ha de rellenar en un especial y algunos errores muy tontos que se pueden resolver pues esas cosas os las iremos indicando pues para mejorar y tratar de agilizar y que pues el año que viene pues en vez de un 85% de los permisos que hemos tramitado ya hayamos tramitado un 95% ¿no? y que sea lo mínimo y que pues entre todos es más fácil era eso muy bien creo que Pedro Marina ha pedido la palabra sí puede ser yo gracias así que supongo que sí 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 en cuanto a los permisos yo me he sentido bastante en defenso con mi comunidad valenciana porque desde el año pasado alguien decidió que para para pedir un permiso especial entra en meter órdenes en vez de familias o especies concretas todos sabemos que para paserines en peligro hay que pedir un permiso especial o no paseriformes vulnerables etcétera o los nidos de ciertas aves o colonias eso lo tenemos todos claro pero hombre de repente me llega que el orden se haga de riformes entero tengo que pedir un permiso especial para cualquiera de esa especie o falconidad o tal en fin y yo mi pregunta es no podemos defender esa posición ante la administración de esta comunidad no sé si en otras ha pasado algo parecido porque me parece que alguien ha hecho esto sin entender lo que significa meter un orden entero de aves que muchas son cinegéticas y la mayoría no tienen ningún problema de nada y que es absurdo tener que pedir un permiso especial para eso y la verdad es que me temo que este año volverá a venirme el mismo permiso yo en mi caso concreto personalmente no tengo ningún problema porque yo tengo los permisos de las especies que marco en anillas especiales bla 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 pero de verdad que es que es absurdo tener que pedir un permiso para anillar una gavita reidora o en fin especies que no tienen ningún problema ¿es defendible esto ante la administración? es decir sí el año pasado ya nos lo comentaste tú fuiste el que nos avisaste por ejemplo de rapaces nocturnos que en la comunidad valenciana ahora si quieres anillar rapaces nocturnos necesitas un permiso especial y un montón se amplió muchísimo para permisos especiales sí que se estuvo hablando con ellos y la verdad es que como es una comunidad bastante que bueno que puedes hablar con ellos se estuvo hablando con ellos y se estuvo tratando de de hacerles comprender ese ese punto en la comunidad ¿para qué queremos un catálogo si luego metes todo en el mismo saco no entiendo ya no se trató de hacer y y al final no se llegó a un acuerdo pero se va a seguir intentándolo sobre todo porque además es que a ellos entonces también les genera mucho más trabajo que no tiene mucho sentido porque son especies que no son conflictivas ¿no? que no y que tampoco están en peligro entonces se trata de hacer lo que pasa que sí que son un poco pues cabezones ¿no? como todas las comunidades igual que también igual que comentaba José Luis Galicia y Andalucía al final han dado un permiso especial porque lo pedimos desde desde la oficina para que se pudiera hacer el anillamiento de exóticas con la comunidad valenciana pues no no hubo forma ¿no? también se los contactó a todos los anilladores de la comunidad valenciana y y y podemos tratar de de insistir ¿no? para ello ahora estamos en época de caza bueno pues hay un cazador que está matando aves que yo si quisiera anillarlas tendría que pedir un permiso especial es que es un absurdo tan grande que en fin supongo que sea una cuestión de voluntad muchas gracias no lo tratamos de de ir solventando y hay veces que tienen más efecto nuestras o sea nuestras justificaciones y otras que no pero también lo tomo nota para comentárselo otra vez sobre todo si hay un catálogo oiga ¿para qué ustedes hacen un catálogo? es que no lo entendemos para luego no utilizarlo sí 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 tienes razón nada no sé si Blas Molina quería comentar algo o es que había puesto o sea Pedro Marín ha puesto en el chat un comentario luego lo ha puesto Blas Molina y si Blas no quiere hablar entonces luego está Pablo Vera que quería preguntar también entonces cualquiera de los dos si estáis ahí hola Blas Molina vale hola Blas no que yo solo comentaba lo de las exóticas que creo que estabais hablando bueno me he conectado un poco tarde pero estabais hablando del problema que había de anillamiento con las exóticas que iban a a no permitir que se anillaran las exóticas pero creo que por el decreto de exóticas en teoría hay que retirarlas y llevarlas a un punto para que hagan lo que tengan que hacer con las exóticas en teoría no las deberíamos anillar lo que pasa que cualquier anillador o sea nosotros cuando anillamos si caen los bengalíes pues los anillamos y los volvemos a soltar o sea que digamos que incumplimos la ley es que en principio seguramente eso lo de la orden está hecho pues si te encuentras especies exóticas que no están establecidas o sea si te cae un un diamante mandarín en una zona que no hay pues sí que lo más prudente es retenerlo y si puedes llevarlo a un centro de recuperación y si no llamar a los agentes forestales como te indica la autorización pero en el caso de especies establecidas es complicado y aparte se nos pone en el brete de estar haciendo una gestión de esas especies que los anilladores no tenemos por qué hacer igual que pues eso porque a nosotros se nos pide que se retiren y en cambio los pescadores pueden estar pescando y liberando pescando y liberando y son todas especies exóticas invasoras pues o se trata todo el mundo igual o no entonces lo que se defiende es que los anilladores no tengamos por qué hacer el trabajo que tiene que hacer la administración que es gestionar esas especies exóticas y retirarlas eso es lo que se dice Sí, sí eso lo entiendo eso lo entiendo perfectamente y no sé si en la ley dice algo de establecidas o no establecidas O sea también viene que sí sí que las puedes liberar por tipo de estudios científicos entonces en eso nos basamos para decir que todo anillamiento todo anillamiento de aves silvestres son estudios científicos y por tanto lo que estás haciendo está dentro de la excepción pero aún así como estaba el año pasado lo pusieron en un punto en casi todas las autorizaciones por eso se pidió de forma extraordinaria ya que no se consiguió ningún acuerdo con el ministerio pues que las comunidades dieran la autorización y por ejemplo pues Galicia y Andalucía sí que lo sí que está la autorización y tendremos que hacer el informe correspondiente de la justificación pero pero el problema es si os piden los datos por ejemplo en Madrid y ven que estáis anillando especies exóticas si les da por ahí podrían incluso pues pues deteneros la autorización o sea que es complejo lo que hay que intentar es que sí que o sea que haya un criterio y que y que las exóticas pues invasoras lo que hagan es lo que tiene que hacer pero la administración vale y Juan Carlos del Moral quería responder a lo que estaba diciendo yo de exóticas y luego ya Pablo vale como está referenciado del Moral con lo de exóticas y luego Pablo Vera perdón que he visto ahora Juan Carlos tienes la palabra y bueno sí bueno más o menos lo has dicho pero sí quería remarcar que por un lado introdujo el ministerio las la nueva versión de las normas técnicas que no se podían anillar ninguna especie exótica no solamente las establecidas ninguna por otra parte tenemos que ser conscientes de que y además para gestionar esas especies pues la única forma pues es llevarlas a un centro de recuperación tened en cuenta que los fines de semana que es cuando la mayoría de la gente anilla pues tienes centros de recuperación a varias provincias de tu punto muchas veces están cerrados por lo cual están pidiendo una cosa imposible además muy injusta porque nadie tiene que hacer centenares de kilómetros para llevar una ave exótica a ningún punto y también está prohibido si la guardia civil te para con una ave exótica en el coche primero te multan y luego ya te buscarás la vida para decirte la llevabas a un centro de recuperación entonces están pidiendo cosas un poco imposibles se le reclamó que no se nos tratara así porque llamas a un agente forestal que sería la solución y los fines de semana pues tampoco te suelen ayudar y no aparecen aunque sería la única solución viable y se quede eso se haga eso y si no tiene ningún agente forestal que se pueda liberar el ave anillada porque al fin y al cabo pues siempre va a aportar información de datos de supervivencia de datos de dispersión de información que no tenemos ahora mismo de las aves exóticas y que gracias al anillamiento se está empezando a saber y que eso da mucha información para poder gestionar esos grupos de aves y hacíamos la comparación con que no nos dejen hacer eso que contribuye a la ciencia y todos sabemos que los pescadores por ejemplo pueden pescar todo lo que quieran lucios, pescas y todos los peces exóticas que existen en los ríos que es un desastre absoluto y los pueden liberar sin ningún problema entonces las diferencias de trato a unos y otros pues son salvajes y estamos reclamando que nosotros podamos liberar las aves anilladas como nos venimos haciendo porque contribuyen a la ciencia y en el peor de los casos que se llame a un agente por estar si vienen bien y si no que se liberen anilladas pero ahora mismo las normas técnicas lo exigen así y es lo que estamos reclamando que no sea así y también algunas comunidades lo estaban incluyendo en sus permisos nada más será esa aclaración ¿vale? Vale, gracias pues Pablo Vera tenía la palabra y luego David Cerezo o Ángela Ruiz Descolopas Bueno pues me oís Sí Bueno pues nada hola a todos y la verdad que mi pregunta iba por el mismo estilo así cuando José Luisa menciona el tema de la reunión con el ministerio y ha salido el tema de las exóticas y que un poco la postura de todas las entidades avaladoras era sobre el interés que hay en hacer esos anillamientos me planteaba que 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 sería interesante tener un un documento un documento de posición de las entidades avaladoras o de las sí de las entidades avaladoras sobre sobre el anillamiento de estas aves porque a veces entramos en la en la eso de decir no es que si es una es una población que no se ha establecido pues sí que es interesante de retirarlo pero si se ha establecido o no pues al final acaba cayendo toda la decisión sobre sobre el anillador sobre si debe anillar o no una especie sobre si debe llamar o no al seprona y yo creo que sería interesante tener un documento de posición que además sirviera para para defender la postura delante de todas las administraciones cuando haya que hacerlo un documento de posición consensuado y no sé si en el caso de ese puede estar apoyado por el comité científico o no sé aparte de que yo no no comparto muchas de las cosas que habéis dicho sobre las exóticas yo creo que que bueno que que debemos ser un poco proactivos en el control de las exóticas y también dada la responsabilidad que tenemos o ese permiso que tenemos de poder capturar aves pues también tenemos que ejercerlo ¿no? o sea no yo creo que no es bueno decir que este trabajo lo deben hacer las administraciones porque yo creo que muchos o todos hemos participado en voluntarios de quitar especies exóticas siendo plantas pero bueno siendo animales es un poco diferente el tema y no debería ser pero bueno es otro tema igual no me deberían metido aquí en mi opinión volviendo al volviendo al al principio yo creo que es interesante ese documento esa posición de las entidades avaladoras o deseo sobre sobre qué hacer o sea que todos los anilladores sepamos qué orientación científica tiene la captura de especies exóticas gracias muy interesante en principio hay una posición conjunta de cara al ministerio en que en que no se ha de poner directamente que no o sea hay que en ese sentido las las oficinas y las entidades avaladoras sí que lo tienen lo tienen claro de que hay que ver vale porque es que una cosa es trabajar con una especie ya que bueno que tengas que quitarla o se te va a comer todo un ecosistema y otra cosa es qué hacer con los estrildas es que no tengo ni puta idea de lo que pasa con los estrildas vale están compitiendo están perjudicando no entonces eso que implica hostia pues estudiamoslos no pero pero tampoco por meternos en estas discusiones yo creo que yo creo que sí que estaría bien buscar ese documento conjunto aunque ya ya partimos de una base de que de que las oficinas y y las y las y bueno y las entidades avaladoras ya sí que tienen yo creo que aunque no esté por escrito pues una visión un poco más más global de que al menos algo se ha de hacer y no dejar a la a la decisión del del anillador el soltarlo retirarlo anillarlo eso es ese es el problema real vale vale pues yo en su momento cuando cuando estuve en la comisión agente de consellería que me que me consultaba sobre el tema y que me llegaba a decir cuando veamos los anillamientos sabremos qué personas han cogido y han liberado especies exóticas al medio y puede ser que les pongamos una falta administrativa eso estaba ahí todo aquello pues aquello se relajó en su momento pero es decir que puede volver entonces yo creo que es interesante tener herramientas que nos permitan evitar ciertos problemas sí a eso que comentas hacer un inciso que hombre actualmente eso sí puede pasar porque realmente actualmente no podemos anillar especies exóticas invasoras los que sí podemos somos bueno en la junta en Andalucía perdón y en Galicia que tenemos un permiso si en el caso de que eso ocurriera ante el permiso nos remitimos y no deberían amonestarnos pero por ejemplo lo que ha comentado Arantxa hace un momento es que si ahora mismo en Madrid empiezan a anillar exóticas en Madrid eso que tú comentas sí que puede pasar la verdad es que es un tema muy complejo el tema de las exóticas como comentó en la reunión esta que comenté antes una pre reunión que tuvimos las oficinas de anillamiento y las entidades avaladoras lo comentó Jordi Figueroa de la ABD que se debería hacer un plan nacional de especies exóticas invasoras incluyendo el anillamiento por supuesto y también en general pero dándole mucha importancia al anillamiento porque sin un conocimiento de las exóticas no podemos hacer un una buena planificación una buena planificación efectivamente de cómo atacar a este problema que nos surge porque realmente no es fácil no es fácil ya que nos metemos en un tema animalista donde ya como todos sabemos pues es muy complicado que fíjate en Sevilla por ejemplo han intentado quitar las cotorras de Kramer y se ha parado varias veces porque se ha echado encima PACMA y ha sido imposible entonces es un tema muy complejo realmente no es tan sencillo realmente y bueno hombre pues yo por ejemplo yo de matar a un pájaro incluso ponte la situación si ahora me dicen que yo tengo que llevar un pico de coral en verano al puerto de Santa María que es donde más cerca me pilla un centro de recuperación activo es una locura ¿dónde lo llevo? yo no llevo jaulas que lo meto en una bolsa cuando yo le haya y se ha muerto es un tema complejo realmente es un tema complicado y yo creo que bueno eso ya es personal ¿no? pero el anillamiento es imprescindible al menos para que esa información no se pierda y que yo si suelto el que hizo un estrilda dice no sé otra especie en un determinado lugar se sepa que ahí sigue habiendo este problema al menos en lo que personalmente ya opino bueno dejamos el tema este creo que queda una pregunta y cerraremos David Cerezo y Ángela Ruiz de Skolopax tenían la palabra ahora hola la escribís por privado a David o por el chat si no se oye nada es que yo no no se oye no 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 se oye no no se oye no no escribir la pregunta o lo que queréis en el chat me están escribiendo bueno sí 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 me piden un aval deseo que es un aval deseo preguntan David Cerezo y Ángela resulta que este año para pedir la autorización para anillar en Parque Nacional de Sierra Nevada que la pide directamente me piden un aval deseo ¿qué es un aval deseo? pues yo creo que debe ser el certificado de aptitud ¿vale? que es la autorización antes la daba el ministerio y ahora la concebemos nosotros porque es para la utilización de las anillas entonces a mediados de la semana pasada ya empecé a enviar los certificados de aptitud seguramente a vosotros no os ha llegado si presentáis ese documento ese es un aval deseo ¿vale? y si no lo que si os piden ese aval deseo lo que hacemos es que se tramita el permiso directamente o sea lo tramitamos nosotros o sea a través del CMA quiero decir que lo podéis hacer llegar y os lo tramitamos o sea probad con el certificado de aptitud cuando lo recibáis esta semana lo presentáis y si os pusieran alguna pega nos lo comunicáis y hacemos nosotros la tramitación dicen que eso no 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 quieren un informe no es un informe el certificado es el aval el certificado es el aval entonces yo creo que va a ser eso el certificado de aptitud en el que se dice que tú David Cerezo o Ángela Ruiz sois sanidadores expertos estáis avalados por el centro de migración de aves ya pues entonces no lo entiendo ya tengo el permiso pero para el año que viene lo pedirán Fran Romero dice que en otros parques de Andalucía están pidiendo que sea SEO el que tramite el permiso Fran puedes hablar y explicar hombre yo estoy tramitando para espacios naturales en Andalucía así que hola hola Fran ya te vemos te vemos te has quedado bloqueado Fran creo que Fran ha caído mientras Fran se conecta es bueno insisto que yo ahora ahora vale ya que te quedas vale que tengo parece poca colectura no sé si me escucháis sí 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 vale estaba diciendo que en algún otro parque está solicitando que la autorización se pida a través del aseo supongo que en el caso de Sierra Nevada sea un poco igual no sé si es un cambio de política en la junta o que se está haciendo en algunos parques con la nueva entrada de directores nuevos y de gestión nueva en esos parques Pedro Moreno de Epops dice lo mismo que le pasa a Sergio Álvarez con su vética en el respaldo de una entidad de reconocido prestigio científico que es lo que es una entidad avaladora que es SEO entonces en ese caso pues que nos lo hagan llegar a nosotros y nosotros lo enviamos en el parque o sea yo vamos nosotros estamos tramitando a parques o sea que si han cambiado el criterio que no os preocupéis que nosotros lo lo remitimos como SEO y ya está entonces si quieres David y Ángela lo hablamos el lunes porque por si acaso yo no me estoy enterando es eso si si es que se cambia para el año que viene o qué pasa y si ahora lo tenéis y no es necesario uy perfecto y si no pues lo hacemos porque aún se tiene que hacer un grupo de trámites de permisos entonces hay tiempo vale ¿me oí ahora? y ahora eres sí es que hemos cambiado el dispositivo y ahora para que te explicas lo que es eso lo que habéis comentado que te piden y además literalmente avalado por una entidad de reconocido prestigio pues yo el permiso lo tramitaba ha ido ya unos años lo tramito con ellos directamente y me lo dan pero este año pues no sé por qué se ve que ha cambiado el que me tramitaba el permiso y me ha hecho mandarle un montón de cosas por un lado por otro y el aval y yo le dije porque hace unos años la primera vez también me dijeron lo mismo y Arantxa me dijo que con el certificado ya valía y se lo dije y le digo mira que ya desde CEO me dicen que el certificado vale pero no queremos y bueno pues ya el año que viene porque este año me lo han dado como te lo vamos a dar pero vale el año el año que viene lo tramitas y es que es eso o sea lo que comentaba antes que cuando tramitamos los permisos de añadimiento no es solo que los o sea que hagamos los homogeneicemos sino que además es que siempre van con una carta desde CEO en la que se dice que se avala a estas personas que como CEO además se pone como entidad científica de reconocido prestigio en el aval de anilladores o sea siempre va por eso siempre o sea hemos recomendado siempre y lo hacemos pues que se tramite a través nuestro porque también así evitamos duplicidades quejas y etc y si ahora están cambiando pues esa política pues nada lo hacéis así y ya está y el año que viene les llegará con nuestra carta y con nuestros Excel vuestros permisos y eso es todo vale muy gracias nada bueno mirar si os lo dan para un año o dos a ver si os lo van a dar para dos para uno me dijeron para dos años pero al final me lo han dado para uno mirad que he puesto para dos años pero me lo han dado para uno no ha colado no ha colado vale bueno pues pues ya hemos llegado al final yo creo que que podemos dar por concluida la la asamblea que yo creo que ha ido bastante bien para ser la primera vez que que no se hacía presencialmente que es una lástima porque siempre es una ocasión para vernos y saludarnos bueno si queréis podéis conectar las cámaras si no estáis por ahí en pijama claro bueno y que la próxima seguro que será presencial porque será en Jaén así que seguro que nos vemos nos saludamos y nos tomamos muchas 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 cositas buenas mira un abrazo un abrazo a todos y a cuidarse que se está conectando la gente y así los vemos que así yo pongo para la gente también es una foto para el Twitter bueno eso para mira Irene que pelito más corto es un alivio que no veamos las caras por lo menos si Pedro si verdad bueno están los clásicos y luego hay gente nueva bueno que por ahí estaba Natividad que también había aprobado el examen que no sé si está por ahí es una nueva anilladora espera que estoy intentando yo creo que es bueno que haya muchas gente caras nuevas porque si no si nos vemos siempre los mismos mal asunto bueno buen asunto porque estamos bien pero mal asunto porque esto no avanza ahí se ve un foco Juan Carlos se está quitando el foco para que le veamos la cara pues eso agradeceros a todos pues que hayáis estado vuestra participación que está muy bien veros y poneros poneros cara y los comentarios y estar a estas horas de la tarde en vez de estar por ahí bueno por ahí tampoco se puede estar así que un poco igual pero bueno que mira Pepe Navarrete de Ceuta que no tienes micro Pepe ah mira Diana claro es que no ponía cara a Diana a Diana Ferris de Pirrocho tampoco Jaime González ahora Pepe ya se te escucha hola hola mira y Blas Molina también bueno chicos pues nada muchas gracias por asistir y que cualquier cosa ya sabéis escribirnos llamadnos Rubén también se ha puesto ya de Miliana bueno y ya mira Cristóbal Medina también se ha puesto muy bien bueno pues nada que nos vemos ahora os enviaré la foto y se la enviaré para que la tuiteen por el CMA así que sigue sigues nos vemos y muchas gracias hasta luego bueno bueno gracias gracias